Ya está aquí el esperado vídeo de PlayStation 2 Y bueno, vosotros lo votasteis en la encuesta ya hace unas cuantas semanas, ¿no? Hace bastante, lo hemos estado retrasando Sí, ahora explicaremos por qué y demás Como veis, para empezar estoy en un ángulo un tanto extraño Estoy... no estoy en mi ángulo normal De hecho estoy sentado de suelo Porque hemos dicho, bueno, vamos a aprovechar ya este vídeo Y enseñamos por lo menos mis juegos de Play 2 y algunos que tienen por aquí así Sí, porque no teníamos vídeos de colección de Play 2 No, entonces ya aprovecharemos y los enseñaremos Por lo menos los que tengo yo aquí Que tampoco tengo que decir que tampoco, que sean muchos O sea, comparado con lo que se tiene gente habitualmente de Play 2 La gente suele aclarir bastante de Play 2 Bueno, tengo muchos, pero bueno, ahí los enseñaremos ahora Hay que decir también que bueno, Play 2 más o menos las conocemos todos Es decir, no es una consola pues como yo que sé Que te pongan con PC en Jai, no es Egemin Que tengas que andar contando cosas que no sean de dominio común Normalmente Play 2, yo creo que si no la hemos tenido todos Por lo menos la conocemos O hemos jugado con ella, hemos visto algo Pero tampoco es que sea una máquina con la que haya mucho de contar Enseñaremos los juegos y tal, contaremos nuestras experiencias con ella Al menos contar desde nuestro punto de vista Porque estoy segura de que hay gente que conoce la Play 2 mucho Y sí que pueden contar muchas curiosidades Y cosas de cómo es esto la consola Y cosas que nosotros no conocemos mucho de ella, la verdad Sí, bueno No mucho más allá del uso Y hay que meterse mucho en términos de esos Pero lo que sí estamos planeando hacer es que conocemos Tenemos la suerte de conocer a una persona que es muy coleccionista y amante de Play 2 Y vamos a ver si lo convencemos para hacer un vídeo Rafa Nuestro amigo Rafa, no yo Rafa de verdad Si nos está viendo por aquí, pues le mandamos un saludo Y a ver si nos vamos con él un día Y grabamos, ya digo que la colección que tiene él es espectacular Espectacular, o sea, es que tiene cientos y cientos y cientos de juegos de Play 2 Y seguro que él nos puede hablar muy bien de rarezas ocultas y de cosas poco conocidas Pero bueno Eso lo dejamos para un futuro Para que le sepa poco este vídeo, ¿no? Sí, porque bueno, nosotros haremos lo que podamos Pero que decir que no, como por ejemplo con Mega Drive Sí, pero vamos que... O incluso con Play 1 que sí que las hemos jugado mucho más a fondo No, yo Play 1, tú no Pero yo sí, yo Play 1 la uso bastante Pero digamos que con uso normal Como que le podéis haber dado a cualquiera de vosotros Entonces tampoco es que seamos especialmente friki de Play 2 Y probablemente muchos de vosotros vais a saber más que nosotros de ella Entonces por eso vamos a intentar encontrar a más gente que sepa más de ella y ofreceros Para los que otros sepan poco Bueno, empezamos Tú, antes que nada Tu experiencia con Play 2 A ver, yo tengo dos... Dos lados Para empezar, Play 2 fue donde realmente yo viví la guerra de las consolas Este es mi bando, estos son mis colores y el otro es el enemigo, hay que acabar con él Fue con Play 2 Por suerte esa etapa se ha terminado No solo porque ya no está esa generación Sino porque me ha durado como persona Y sé que es una estupidez enorme Y me arrepiento Lo es Me arrepiento mucho Pero me pilló con 15 y 16 años La edad muy mala La peor edad Y claro No ayudaba nada de que los pocos amigos o compañeros de clase que tenía que jugaban a juegos Se ríesen de mí porque no tenía Play 2 Entonces, claro, eso ayuda a que le cogiese manía a la Play 2 Eso pasaba mucho Eso es algo así como lo que me pasaba a mí con Satur Ya lo contamos en los vídeos de Satur Que... Solo por tener una consola que... Incluso con 64 también Solo por tener una consola que no... Sí, no, pero yo con 64 tuve suerte de que mis compañeros, esos mismos amigos Sí tenían 64 O sea, 64 era la guay Decidiste Pero vamos, era de esas épocas en las que cualquiera que no tuviera la consola de Sonic Era la de moda Ya era el... Y el objeto del cachondeo Pero bueno La tontería de la gente Sí, lo típico que me decían No, es que a ti no te gustan de verdad los videojuegos porque no tienes una Play 2 Lo que pasa es que a ti no te importan los gráficos Play 2 tiene muchos mejores gráficos que tu Gamecube Que nada más que tiene juegos para niños Y nosotros somos mayores Bueno Y estos son juegos de hombre, de mayor Y tú juegas a cosas de niños Ahí es que también hay... Ese tipo de cosas Cosa que ahora, que soy una persona adulta, veo que es una estupidez Que ni siquiera merecía ni que me enfadas en aquel momento Pero claro Estás en la edad complicada, estás en la adolescencia Y... Eso... O puede pasar una de dos O que te rebotes y odies a la Play 2 en este caso O que digas, sí, en verdad, tienes razón mis amigos Paso de Big Gamecube y me paso a la Play 2 una de dos Y en mi caso me dio por odiar a los otros Bueno, luego entraremos en detalles sobre temas de potencia y cosas así Porque hay mucho mito por ahí por la Play 2 Hay que tener en cuenta que es la consola de la infancia de muchos Es... Probablemente la consola más exitosa de la historia No sé si Wii llegó más lejos al final No lo sé, pero desde luego Si no tiene el catálogo más grande Mujer chita está Eso sí, el catálogo es... Prácticamente infinito Y sus años de vida es impresionante Hasta no hace mucho han seguido saliendo juegos nuevos de Play 2 O sea, hasta hace no mucho te ibas a tiendas y todavía veías el último FIFA allí O Singstars o cosas así Precintados, nuevos recién salidos Pero esto qué es... Y todavía se ven sus juegos de segunda mano en tiendas Hay que tener en cuenta que es una consola que tiene ya 17 años ¿No? Es del 2000, llegó aquí en el 2000 Es una barbaridad Una barbaridad Y lo gracioso no es que tenga 17 años Es que de esos 17 años ha estado en activo 15 Que es impresionante Es algo que hay... A que aplaudirle muchísimo Yo creo que es la consola más longeva de la historia Y con eso tiene un catálogo impresionante Bueno, habrá quien te diga que NES en Japón estuvo más tiempo Pero no, no, en NES en Japón Porque la seguían fabricando la Famicom No, no hablo de que fabricó la consola Activamente salieron los juegos Actividad de que sigan saliendo juegos Y que tú vayas a una tienda de juegos Que no sea de juegos retro o un game Y sigan teniendo sección de Play 2 Sí, sí, todavía sí Y que a día de hoy casi que se venden más juegos de Play 2 que de... Sigue siendo activamente porque hay mucha gente que la ha adoptado como un sistema económico Para jugar a juegos Cuando la gente que no se puede permitir por el motivo que sea una Play 3 o una Play 4 o otra cosa más moderna Pues ser Play 2 ha sido una acción interesante para ellos y era económica y tenían un montón de juegos para jugar Y con un catalogazo impresionante, tiene mucha calidad Y además, para otra cosa que va muy bien es para niños Para que niños cuando van empezando ahora De hecho estamos a ver si le conseguimos una misobrilla Para que ofrecen su primera consola y vaya empezando con ella Porque lo bueno que tiene es eso Que todavía puedes encontrar juegos usados por ahí Es una consola muy barata, la puedes encontrar fácilmente A millones, vendió a millones Entonces es facilísima de encontrar Otra cosa es que funcione bien Pero si encuentras una que funcione, pues oye Además, lo veremos luego de la Slim que la tengo por aquí Entonces es ideal para un niño Es como una NES Mini pequeñita La pones ahí y tiene juegos y juegos para aburrir De todos los géneros, de todo tipo Y muy buena opción Tiene un catálogo impresionante Muy, muy, muy variado Bueno, es que con Play 2 lo que suele pasar Es que la gente se suele quedar en lo que son los juegos de nombre Los God of War, los Devil May Cry, ese tipo de cosas Pero con un catálogo tan enorme Tienes un subcatálogo muy descomunal ahí Le pasa como a todas las consolas populares Tiene mierda por un tubo Mierda entre comillas Pero también mucha calidad Tipos que pasan en y cosas así Pero claro, como tiene tantísimos juegos Es que tienes juegos que Puedes decir, bueno, pues el que pasan en Gollia A lo mejor a alguien le gusta O al Torrente Yo le tengo cariño al Torrente Pero que no son, digamos, de la calidad de un God of War Entonces Lo bueno que tiene un catálogo grande Es que no solo tienes Los juegos típicos O esas cosas que, bueno A lo mejor a alguien le gusta Pero que son de propia calidad Pero que luego encima tienes un montón de rarezas Y juegos que no conoce nadie Y que son la leche Y eso sí merece la pena investigarlo Por ejemplo, Matamarcianos y cosas así En Japón tiene algunas cosas muy raras De hecho, vamos a enseñar por aquí algunas Como ejemplo de lo que podéis encontrar Si podéis investigar por ahí un poco De hecho, me gustaría en un futuro Ponerme a investigar a fondo El catálogo de Playboy No Porque sé que voy a encontrar cosas que me van a gustar Lo vamos a hacer Es uno de los motivos Por lo que hemos estado retrasando el vídeo Es porque estábamos esperando que nos llegara una cosita Que ha dado un pequeño problema Luego lo enseñaremos Y gracias a esa cosita Vamos a empezar a conocer el catálogo Japón De eso ya hemos empezado Pero bueno Antes de pasar a más detalles ¿Tú has acabado ya con tu experiencia con la Play 2? No, no he contado poco Pues sí Muy poco Eso Yo tenía Gamecube El resto de compañeros de clase vendían en Play 2 Y tenía lo típico de Nada, es que no te salva Tonterías Yo cuando realmente empecé a tener más contacto con la Play 2 Fue porque a mi hermano se le metió en la cabeza De comprarse una Porque sus amigos la tenían Y yo en aquel momento me negué Dije que si entraba una Play 2 en la casa yo me iba Cosa que no pasó Obviamente porque entré a Play 2 y yo El primer día empecé a jugar con ella Y me dije Mira, a lo mejor esta consola no está tan mal Cosas de adolescencia Ya Menos más que cambié de idea Y bueno Disfruté No jugué exas mucho con la Play 2 de mi hermano Porque como era de él Pues tenía que pedirle permiso Y no era como con mis propias consolas que la podía poner en cualquier momento Y tal Él la tenía en su cuarto Yo solo la podía hacer cuando él no estaba Y ese tipo de cosas Es mi hermano pequeño, quiero decirlo Porque tal y como lo estoy contando parece que es mi hermano mayor No Pero no es mi hermano pequeño Lo que pasa es que es como era el único niño Tú ya llevabas mucho tiempo jugando Sí, yo llevaba mucho más tiempo jugando antes que él Pero era, no sé, que es una cosa distinta Que muchas veces él estaba, se la llevaba a casa de sus amigos, jugaba con sus amigos O tal que el tiempo en el que yo podía hacer de la consola era poco Y además tenía la reticencia de Es una Play 2 Yo no voy a perder tiempo jugando con una Play 2 Teniendo mi YouTube Esas estupideces que hacen los adolescentes Bueno, pero hoy vas conociendo y vas encontrando cosas que te merecen la pena Exactamente A mí lo que me abrió realmente los ojos con Play 2 Fue un disco de demo Que se vino con una revista o algo de eso No sé, era de mi hermano De Play 2 había muchas demos Y era un disco de demo que traía unos cuantos juegos Y un día me dio por probarlo Y descubrí Katamari Damacy Y digo yo, esto mola, esto sí, esto sí me gusta Y la verdad es que la saga Katamari es una de mis sagas favoritas actualmente Y la descubrí gracias a eso Pero no solo descubrí eso, probé unos cuantos juegos Probé, por ejemplo, en ese mismo disco de demo Venía una demo del Shadow of the Colossus Que me flipó Me quedé con la boca abierta Y dije yo, esto ya está a otro nivel Esto sí, merece la pena jugarlo Y... Descubrí también un juego de Aliko Que me gustó un poco menos que el Shadow of the Colossus Pero me pareció buen juego Y descubrí algunos juegos que estaban chulos Luego ya me puse a investigar los juegos que tenía mi hermano Es que es normal que le cogieran un poco de manía Porque mi hermano lo que tenía era FIFA El primer Call of Duty Y... Un juego que yo le tenía mucha tirria en aquel instante Porque nada más que lo jugaban los macarras Que era un tal GTA Ya Este juego es de niño malo Yo no quiero jugar esto porque es de gente mala ¿Sabes? Pero lo probé El GTA Vice City Y... Mira tú, ¿por dónde? Me lo pasé pipa, oye Y yo, bueno, será de gente mala pero te lo pasas muy bien ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡He atropellado a una puta! Y... Y... Ya dije, bueno, a lo mejor no está malo Y me gustó Me gustó mucho Bueno, y ya vas explorando más Y ya fui explorando más Ya fui conociendo más Luego otra experiencia negativa que tuve con Play 2 Es que... Dije, bueno, pues después de haberla probado y tal Voy a comprarme un juego Para mí Que me gusta Y me fui a una tienda Y el único juego que tenían en esa tienda Que me llamó la atención Fue el de Spyro Spyro a Hero's Tale Creo que fue Uno de los Spyro de Play 2 Me lo compré Y empecé a jugarlo Y bueno, el juego No estaba mal Estaba... Estaba bien Me gustó menos Que lo que había probado Porque yo Spyro lo conocía Por haberlo jugado en Play 1 En la Play 1 de mi primo Que me había gustado mucho El Spyro que probé Que además era también con una demo Pero me gustó la experiencia Y digo, bueno, pues este Es un poco más... Soso Pero también está chulo Guay Y al día siguiente Cuando fui a jugar No estaba al juego Y le pregunto a mi hermano Oye, este juego que me compré ayer Y empecé a jugarlo No, se lo he prestado a mi amigo fulanito Ah, vale No me has... El juego es mío Porque no me has preguntado nada No te preocupes Dentro de 3 días lo devuelves Bueno, vale Pasaron 3 días Y... Dile a fulanito Que me devuelva el juego Que lo quiero seguir jugando Que me lo compré ayer ¿Sabes? Yo no he podido jugarlo Un día, sí, no te preocupes Yo se lo digo Sí, no te preocupes Así semanas Y meses Y años Y todavía no lo he devuelto O sea que... Bueno, ahí están los tramas De adolescencia de Ash Ahí está Aún no he podido jugar El Spiro a Hero State Ni Spiro Pero lo conseguiste ya En contra este otro Sí, me compré de Ganchu Pero hace un par de años La espinita me la quité Pero... Pero no es el que yo me compré En aquel momento Además era Platinum Pero bueno Lo que pasa cuando la consola Era muy demasiado popular Entre los caninos Sí Bueno ¿Qué te llevaba a los juegos? Se me robaron... El único juego de Play 2 Que me compré En aquella época Me lo robaron Se me robaron el juego No... No fue un recuerdo placentero Pero bueno Después pasado el tiempo Ya siempre probé más juegos Me piqué a los GTA de mi hermano Y... Si pude jugar más cosas Por ejemplo Ahí jugué por primera vez A Sonic Raider Que después me lo compré en Gamecube Pero... Lo probé porque se... Precisamente se lo prestó un amigo de mi hermano A mi hermano Y no lo robé Yo no lo robé Yo no hacía eso Lo hacían los amigos de mi hermano Me robaron el juego No tenías nada que contar De la Play 2 tú Te va llevando el vídeo tú sola Contando las peripecias de todo el esencial No estoy contando cosas realmente de la consola No, no estoy contando de tu vida Mi experiencia con la consola es poca Estoy contando mi vida Y eso Pues que... Que no pude jugar mucho con ella Después Con el tiempo Más adelante Conseguí mi propia Play 2 Hace unos años Con algunos juegos Y si he podido probar un poco más cosas Aquí contigo Sobre todo Si he podido jugar más cosas Y tal Y ya no le tengo tiros a la Play 2 Me parece una consola muy chula Y me da mucha pena No haberla aprovechado más en su momento Y no haberla explorado más De hecho Estoy deseando poder echarle mano a algo portátil Que pueda emula Play 2 Para que disfrutarlas como a mí me gusta Que es en portátil No sé si existe ahora mismo algún cacharro Que sea capaz de emula Play 2 portátil Todavía no Pero no lo creo que tarde mucho Pero estoy deseando que pase Porque... Me conozco Y a mí lo que me gusta Es rebolearme en la cama O tirarme en el bate A jugar Y eso como se hace con una portátil Esa es otra cosa Me da mucha perecita con estar ahora a la tele Pero esos son problemas míos Bueno Pues nada Ya está Ahora voy yo Yo a la Play 2 Vi todo el lanzamiento directamente Y activamente Entonces Tenía por aquí esta la Dreamcast Y... Y bueno Mmm... La verdad que el lanzamiento fue... Raro El lanzamiento de Play 2 fue raro Yo me acuerdo que venía como con mucha fuerza ¿No? La Play 2 La Play 2 va a destruir todo Es el artefacto definitivo Como que va a destruir Que decían que se podía controlar misiles con ella Ya ves Bueno y decían que era como la hostia Yo me acuerdo el día que salió La llevaron a la tienda habitualmente Esta donde iba yo habitualmente Pero está ese tío que quiero partirle la cara Bueno... Tampoco... Era para tanto Bueno pues eso Fuimos allí Y la había llevado por supuesto Y... La sensación general que yo me encontré ahí entre la gente Era como de... Si... 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 Está muy bien Pero como que no sé Como que ellos mismos no... Los primeros juegos con los que salió Yo creo que no... No sé... Salieron un poco verdes lo que fuera Incluso alguna conversión que recibí de Dreamcast Como el Diz or Alive Decía la gente Pues si se ve peor Se ve peor Evidentemente Play 2 es más potente que Dreamcast Pero... Es una consola que le pasa algo Y es que... Eh... Cuando hacen un juego específico O hacían un juego específico para ella Muy bien Tiene algunas cosas espectaculares y demás Luego a lo mejor entro más en detalle de por qué Pero cuando recibía conversiones de otra Parece que les costaba portearlo Incluso de Dreamcast Que se supone que era menos potente Y no quedaba todo lo eso De hecho... Sabéis que me gusta Comparar versiones de juegos Pero personalmente No porque decir este sistema Es el mejor peor que el otro Y... Siempre cuando comparas A un juego de Play 2 Con la versión de ese mismo juego Para otro sistema Cuando es un juego multiplataforma Por alguna razón Parece que la versión de Play 2 Parece que sale perjudicada Esto suele pasar muchas veces Pues también porque tenían Una cierta mayor dificultad De... De programación Yo me acuerdo el... Lo que es el hardware y otro Los... La competencia, digamos Que lo que buscó para competir con Play 2 Era ofrecer una mayor versatilidad Y además también Gamecube y Xbox Salieron más tarde Y esos eran más potentes Pero bueno... Eso son otras cuestiones Eso es lo que yo recuerdo Especialmente del lanzamiento Y... Durante... Los primeros años Los primeros años de Play 2 Pues hombre... Yo todavía tenía mucho por jugar en Dreamcast Y lo que yo estaba esperando entonces Era la Gamecube También me compré la Game Boy Advance Y dije bueno... Play 2 la vamos a dejar palmar para adelante De momento... En aquel momento Los juegos que tenía Tampoco... Me terminaban de llamar mucho Digo... No tiene así ninguno... Que me convenza Que sea de... De mi rollo Digo... Vamos a ir esperando A ver si van saliendo juegos que sean interesantes Podría decir que yo venía de la Play 1 también Ahora que estoy pensando Cuando salió la Play 2 Yo tenía 13 No tenía 16 Ah bueno... Pero aquellas peleas que tenía con mi compañero Ya era un poquito más mayor Ya... Un poquito más mayor Pues eso... Pero me acuerdo cuando salió la Play 2 No me pillo precisamente sin consola Ya digo... Venía de Dreamcast Estaba esperando Gamecube y... Y... Tenía Game Boy Advance Quería una... Pero en un futuro Digo... De momento no... Entonces pasó una cosa curiosa Algo como lo que comentabas Y es que le regalaron una a mi hermano Mi hermano también es menor... Más pequeño que yo Como pasa con el tuyo Lo que pasa es que... Bueno... Mi hermano había jugado hasta entonces con... Consolas mías... Suyas propias Pues había tenido alguna cosa así... Digamos... Pasada de fecha... ¿No? Lo que hoy llamaríamos retro... Pero se regalaron por sorpresa en un cumpleaños La Play 2... Y no lo esperábamos... Y claro eso... Mi hermano de golpe... Se vio con... Con una consola nueva... Digamos que la de su infancia... ¿No? Le pasó eso... Se vio con una consola nueva... Del momento... Avanzada... Pues todavía... Yo creo que no había salido todavía... No sé si había salido el de Gamecube y Xbox... Creo que no... Y que no tenía yo siquiera... Entonces dije... Hostia... Pues... Aquí el alumno se va imponiendo al maestro... Por así decirlo... O al que más tiempo llevan esto... Y... Bueno... El jugaba con las mías... Siempre ha jugado con las mías... Dijo... Pues déjame jugar con las tuyas... Entonces... Durante esos años... Hasta que yo conseguí mi propia Play 2... Jugaba varias cosas en... En su Play 2... Lo que pasa es que él la monopolizaba... De hecho... Le encantaron los GTA... ¿Eh? Eso te suena tan bien... Sí... Es que precisamente mi hermano se compró la Play 2... Él... Se la compró él con su dinero... Había ahorrado... No... Ya sé que tu hermano se la ha regalado... Mi hermano se la compró él... Por los GTA... Porque sus amigos... Había jugado con sus amigos... Y les había gustado... Porque mi hermano... Nunca... Nunca había sido jugador... Alguna vez... Jugábamos a lo mejor... Multi a algo... En la 64... Y jugaba... Pero él nunca había estado interesado en los videojuegos... Era como algo muy... Secundario... ¿Sabes? Mi hermano algo más pero... No como yo... No como mi hermana... Mi hermana también le gustaba... Ya... Pero la Play 2 fue su consola... De hecho... Él solo ha tenido suyas propias... La Play 2 y la Play 3... Y los dos para lo mismo... Para que lo dio usted para FIFA... Pues eso no... Mi hermano sí... Y el GTA en el caso de la Play 2... Pues que es la Play 3... Se metió en profundidad y eso... Y... Y si... Hoy en día... Pues me gana muchas veces... Incluso le mete más horas que yo... Jugando incluso... ¿No? Cosas que pasan... Pero bueno... Gracias a eso pues... Empecé a jugar la Play 2... Antes de haber conseguido la mía propia... De modo que la tenía en casa... Y bueno... Algunos juegos conseguí... Ya enseñaré por ahí algunos... Ya algunos probé en aquel entonces... Y... Y... Ya digo que la consola me interesaba... Yo creo que el primer juego que realmente... Me interesó de la consola... Dije... Este sí... Ya tiene un juego en la consola que me interesa... Fue el Gran Turismo 3... Cuando llegó el Gran Turismo 3... Dije... Ahora sí... Ahora sí ya me interesan la Play 2... Y de hecho fue el primer juego que me compré... De hecho creo que fue... El día que fui... A ver... Creo que fue la película de Resident Evil... Cuando lo compré... El Gran Turismo 3... Además acababa de salir ya en platino... El... El Gran Turismo 3... Y... Ya tiempo después... Creo que un... Unos meses así después... Un año... Ya conseguí mi propia Play 2... Que es esta que tengo aquí... Ay... Como pesa esto... La que tengo aquí... Se ve bien... Porque hoy no me veo... Sí, sí se ve... Me tienes que indicar tú... Se ve bien... ¿Segura? Segurísimo... No te veo mirar la pantalla... Que la he visto está bien... Vale, te creo... Pues aquí está... Esta es la mía... Eh... La que compré yo en su momento... Que... Además me acuerdo que me la compré... Cuando iba a salir Mortal Kombat Deception... Porque yo el... Del día Lions... Sabéis que me encantaron Mortal Kombat... Yo el del día Lions... Lo jugué en GameCube... Pues yo tenía la GameCube... Ahí es donde estaba jugando mi Resident... Mi Sony... Mi Mortal Kombat... Yo estaba súper feliz con mi GameCube... Pero había algunas cosas... Que evidentemente no salían allí... Y... Cuando iba a salir Mortal Kombat Deception... Dijeron... No, es que el de GameCube... Va a salir más tarde... Era... No sé si el... El de Play 2 y Xbox... Creo que salía en noviembre o así... Y... Para el de GameCube... Dijeron que iba a haber que esperar hasta Enero... Y dije... Bueno... Pues... Me pillo la Play 2... Ya de una vez... Ahora que puedo... Y... Me lo compro en Play 2... Y... Oye mira... Si luego sale el de GameCube más tarde... Y trae cosas nuevas... Que ya decían que iban a traer cosas nuevas... Pues ya me lo pongo en GameCube también... El problema es que el Mortal Kombat Deception de GameCube... Nunca llegó aquí... De hecho el que tengo yo ahí es importado... Por alguna razón... Pues no lo que trajeron aquí... Así que menos mal... Que me compré el Mortal Kombat Deception de... De Play 2... Y a partir de ese momento... Que ya con GameCube... Empezaron a putear un poco... De no traer... Más cosas y tal... Aproveché y... Se convirtió por así decirlo... En mi consola base... Ya GameCube... Ya digo... Cada vez la usaban menos... Y dije... Pues nada... Vamos a aprovechar... Luego también pillé la Xbox... Pero bueno... Eso ya es otra historia... Ya hablaremos de ello en el vídeo de Xbox... Y ahí fue cuando realmente la empecé a aprovechar... A partir de ahí los juegos que fueron saliendo... Como el Gran Turismo 4... Y cosas así... Y ya fui consiguiendo muchos de los que tengo... Ahora... Y le metí bastantes horas... Pero... Bueno... Digamos que fue una especie de tabla de salvación... Me pasó algo parecido... Mmm... De hecho me ha pasado más veces... Lo hemos contado cuando... Cuando hablamos de Saturn... Yo empecé esa generación con Saturn... Y cuando Saturn empezó a zozobrar... Fue cuando pillé la Play 1... Pues aquí me pasó algo parecido... Yo pillé la GameCube primero... Cuando la GameCube empezó a zozobrar... La Play 2 fue una tabla de salvación... Y de hecho la siguiente generación... Mi primera opción fue la Wii... Por tirar por el lado de Nintendo... Aunque... Ya me llamaba a conseguir la Play 3 entonces... Ahí no tuve que esperar... Pero... Digamos que luego acabe también pasando a la Play 3... Incluso en esta generación... Mi primera opción ha sido... La Wii U... Ya tengo ahí la Play 4... Desde hace un par de años, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Que las consolas de Sony no suelen ser mi primera opción... En cada generación... Pero... Me acaban salvando el culo... ¿No? ¿Tú eso lo entiendes? Te entiendo... Es lo que hago yo con Microsoft... ¿Lo haces tú con Microsoft? Casi siempre me pillo primero la de Nintendo... Y luego... La de Microsoft... Pues yo no suelo hacer con la de Sony... Entonces claro... Luego termino... Disfrutando más la de Microsoft... Aunque la de Nintendo también me guste... Es una cosa rara... Claro... Yo lo que hago es que claro... Como pillo ya la... La de Sony... Avanzada... Aprovecho y tiro para atrás... Entonces todos los juegos que hayan ido saliendo... Que me interesaban... Que no haya podido jugar... Pues ya me los juego... Y bueno... Ya digo... Aquí está mi Play 2... Esta que he enseñado aquí... El modelo original... Es... Tengo otra por aquí detrás... No sé si se verá... ¿Se ve? Eh... Sí... Pero no se distingue lo que es... Se ve la Play 1 que tiene encima... Tengo otra que es un modelo... Es el primer modelo Far... Y esta que me compré yo aquí... Es la que trae el puerto de infrarrojos aquí... Además el ventilador ya hacía un poco menos de ruido... Y demás... Esta no necesita el receptor para usar el mando de V... A ver... Le pasa que no tiene aquí... No creo... No sé si se verá... Dime... Aquí la cosita azul... Sí... Le falta el puerto del... Un puerto que llevaba aquí del E-Link... Que a poquito juegos lo usaron... Esta que tengo aquí detrás sí lo tiene... Pero esta yo... Esta no... Y bueno... Le digo que la aproveché bastante... Me salvó mucho el culo... Sobre todo por ejemplo... Con los... Los Mortal Kombat... Con los Resident Evil exclusivos que tiene... Mmm... Los Sonic... Mmm... Los jugaba... O ya fuera en Gamecube... O ya posteriormente en Wii... Pero me... Me salvó mucho el culo... En muchos aspectos... Tengo por aquí también... Vamos a contar ya la historia de esta... ¿No? Por qué se ha demorado este vídeo... Especialmente... Esto que tengo aquí es una Play 2 Slim... Siempre me había hecho ilusión tener una... Pues igual que la PS One... La tengo por aquí detrás... Porque es muy chiquitita... Pero es que... Podéis comparar... Vamos a ver... Porque esto pesa una barbaridad... La original... Y la Slim... ¿Se ven? Se ven... Por favor... Se ven... Dígame... Brutal... 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 Meter la play 2 aquí... En una cosita tan pequeña... Pues... Siempre me había parecido una pasada... Igual que la PS One... La que se compró mi hermano es la Slim... La PS One es muy chiquitita... Y es muy versátil... Esto es muy versátil... Lo pones en cualquier lado y demás... Entonces... Siempre había querido pillarme una... Por comodidad... Esta por ejemplo... La tengo normalmente puesta aquí delante de la tele... Y digo... Bueno pues la compré... La compramos hace unos meses... No sé cuántos meses Me encontramos por ahí de segunda mano Yo creo que lleva ya más de un año No, yo creo que no llega el año La cosa es que me venía muy bien Porque oye, mira, como es retrocompatible Con Play 1 Pues digo, pues mira, tengo una forma fácil de jugar a juegos de Play 2 Y de Play 1 directamente Con comodidad, sin tener que andar cambiando de consola Y demás, la tengo ahí a mano Y me viene de perlas Y bueno, la consola Bueno, te noto que tenía su trote Algunos juegos no nos terminaba de leer Le costaba arrancarlos al principio y tal Pero bueno, la hemos tenido ahí un montón de meses Y le hemos dado cierto uso La cosa es que queríamos una chipeada Para lo que comentábamos De empezar a explorar el catálogo japonés y demás Además tengo un montón de juegos japoneses de Play 1 Que hoy en día estoy con sin Play 1 con chip A ver si conseguimos pronto una Y tal Entonces lo que quería yo era una Play 2 chipeada Para meterle ya a los juegos de cualquier región Tanto de Play 2 como de Play 1 Y conseguimos una Hace un par de semanas una que no es esta Que acabo de enseñar Venía con chip Y muy bien Ya lo llegas a casa a las pruebas Oye, pues mira, va bien Se tragan los juegos japoneses Pillamos Vamos a enseñarles algún juego que tengo por aquí Que de este juego va a haber que hablar un poco más En largo y tendido Ey, este es tuyo además Sí, ese es mío El Switch Compramos este No tiene nada que ver con la consola actual de Nintendo Que es japonés Es solo japonés Ahora hablaremos más en detalle de él Y dijimos Bueno, pues mira Con juegos de Play 2 De importación Pues va bien El chip se lo tragaba Y sin ningún problema El problema es que al ir a meterle juegos de Play 1 Japoneses Y van mal Y dije Bueno, pues esto tiene que ser Que esta a lo mejor un poco toca el lector Porque se veía que la consola tenía mucho trote La usaban solo con copias Y demás Bueno Yo he calibrado Le he calibrado lectores ya a otras consolas A la Play 1 A la Dreamcast A la Saturn Lo he hecho varias veces Y bueno No es un procedimiento que los expertos en reparaciones Y eso recomienden mucho Pero sí que te puede alargar la vida de la consola unos años Y para lo que nosotros la queríamos El caso es que yo no sé cómo Porque no toqué nada de la placa ni nada La verdad es que lo que le hice fue mínimo al abrirla La consola murió No sé Es como si Le quieres cambiar la rueda a un coche Y explota el motor Fue una cosa extrañísima De hecho ni nos lo terminamos de explicar Y la llevamos a nuestro buen amigo Juan de Tepía A ver qué le pasaba a Interfecta Allí nos contó que es que el chip El que se lo había puesto Se lo había puesto bastante cutremente Y que nada Que hubiera movido la placa o cualquier cosa Hizo corto Y se fue a hacer puñetas La consola por desgracia no ha tenido solución ¿No? No, ahí está muerta Es un cadáver Ahí está Pero bueno Por lo menos le pudimos poner el chip A esta otra que teníamos por aquí Desde hace tiempo Habrá algún problema Por alguna razón No sé por qué No sé si es este tipo de chip Casualmente o qué Pero no funciona bien con juegos de Play 1 Ni siquiera esta Que ya tiene una placa distinta Ya está cambiada todo Le hemos hecho de todo Cambiado todo mil veces Hasta le hemos cambiado el lector Y sigue sin leernos bien Juegos de Play 1 Pero incluso juegos nuevos Que he estrenado yo No sé Yo lo digo por si tenéis chip En una Play 2 Slim o algo de eso Debe ser que la gente Normalmente no juega con juegos de Play 1 Pero por alguna razón No van bien Entonces nada Bueno Los juegos de Play 2 No los leo estupendamente Ya podemos jugar al Switch ¿Verdad? Y empezar a conseguir joyas japonesas Que tiene un montón por ahí Y en fin Para juegos de Play 1 Pues Seguramente Si tenemos alguna Play 1 Pero bueno Esa es la historia De por qué Hemos tardado Un poco más de la cuenta En hacer El vídeo de Play 2 Porque queríamos tener esta aquí Para poder enseñarle a la Slim Y Digamos que estaba malita En el médico ¿Verdad? Pobre Juan Que harto acabo de dar a Play 2 Nada de problemas Que le ha dado No quería arreglarse En fin Pues bueno Estos son los dos modelos Aunque hemos descubierto Todo esto nos ha servido Para descubrir Que hay un tercer modelo Una Play 2 Slim Que a priori Parece como esta Pero toda esta parte de aquí No sé si se ve Toda esta parte de aquí Es de plástico liso Como el corte Como la cinta esta Que tiene aquí Pues todo esto es así Pues no Tú lo ves Y parece una Play 2 Slim Pero todo esto es liso Eso por lo visto Es el último modelo Y nos ha contado Gente que es la que mejor Funciona de todas Además lleva la fuente interna En vez de tener El bloque de alimentación Fuera Lo lleva dentro Es todavía más versátil Y más cómoda De utilizar que esta Y dicen que funciona muy bien Y que va estupendamente La verdad que es un modelo Poco común Yo no la había visto nunca Hasta que nos la enseñaron allí Tú Yo no Me sonaba algo Pero no la había visto Pues sí Parece que es el último modelo Que se acaban de Play 2 No Que yo sepa No tiene así muchos más cambios Pero dicen que va bastante bien Yo creo No me habéis mucho caso Pero yo creo que la Slim Por alguna razón Se me ve un poco mejor En teles actuales Que la FAT La Play 2 original A lo mejor es percepción mía No sé Por supuesto La tenemos puesta con cable RGB Se nos ve muy bien En esta tele Ha visto que lo he demostrado hoy Se lo he enseñado a gente Y está diciendo Mira como se me ve la Play 2 En una tele de ahora La verdad que se ve muy bien En una tele de ahora No sé Dependerá del modelo de tele De cada uno Ya hablamos aquí en el vídeo De cómo poner las consolas De antes en teles de ahora Pero A nosotros la Play 2 Se nos ve divinamente Se nos ve estupendamente Y eso que está puesto Solo por el cable RGB Normal Y ya está Pues bueno Más cositas sobre la consola ¿Eh? ¿Tú quieres dar algún aporte Técnico? Técnico Bueno está el tema Del Emotion Engine Que a su día Le dieron muchísimo bombo Pues mira Eso está bien El Emotion Engine Es básicamente Lo que chiste El corazón De la Play 2 Que en su día Hablaban como de que Era algo súper avanzado Y tal Súper moderno Y tal Una curiosidad que tiene Es que realmente Es la única consola De 128 bits De su generación Eso es algo curioso Porque se tiende a tener A pensar que esa fue La generación de 128 bits No Lo que hacían era Digamos usar combinación No eran realmente Utilizar procesadores De 64 O incluso de 32 Sí Pero con componentes Diferentes Que La guerra de los bits Terminó ahí Realmente Sí Porque ya Se dio cuenta De que utilizar Un procesador De Con mayor cálculo De bits De mayor bits No hace que la consola Sea más potente Sino que en general Toda la arquitectura Del sistema Es la que lo hace Los ordenadores Que usamos hoy en día El 90% Son de 64 bits Y hace 10 años Eran de 32 bits Que no Los procesadores De los ordenadores Y eso no hace Que sean menos potentes Que una 32 O una drinca Realmente No afecta a la potencia Ahí se vino Es otra manera De usar Se vino abajo la leyenda Ahí está Realmente Los bits del procesador Básicamente son Cuántos Bits Cuántos 1 o 0 Puede coger de golpe Y procesarlo Luego ya hay Muchos otros valores Que afectan realmente Lo que es el rendimiento De la consola O del ordenador Que sea Pero Va mucho más allá De eso Pero Playstation 2 Sí Tiene 128 bits El procesador El procesador Sí lo es Y por eso Se podían disparar misiles Con él No Eso ya es otra Otra tontería Bueno Lo de los misiles Es que se decía Que era tan potente Que era tan potente Como su por el ordenador Decía Y que para países No en desarrollo Sino países Tercer mundistas Tampoco tercer mundistas Básicamente países De Oriente Medio Que necesitaban Hacer uso De su por ordenadores Para su guerra Que están siempre en guerra No creo que Dijeron Afganistán O países de aquellos De ese rollo Ese tipo Pues les resultaba Mucho más barato Importar Play 2 Y utilizarlas En cadena Conectando unas a otras Y utilizar el procesador De todas a la vez Para controlar Sus bases de misiles Que comprar A Occidente Un super ordenador real Y encima no podían comprar Porque tenían bloqueos Y cosas Exactamente Eran países con bloqueos De guerra Y todo ese rollo Que realmente No sé Hasta que Hasta que punto Esa leyenda es real A mi me suena Un poco rara No sé Hoy en día Se compra una Play 4 Y ya Destruye Saturno No sé Son cosas raras Lo que se hablaba Y que incluso Decían Que habían estado Bloqueando la Play 2 De la venta Que hubo un tiempo Que estuvo bloqueada De la venta Por culpa de eso Pero es que ya te digo yo Que no sé Hasta que punto Esa leyenda es real O es invento No lo sé No me acuerdo Ya te digo yo que no Pero bueno Precisamente Esa potencia Digamos de esos 128 bits Por lo visto Dio más de un quebrador de cabeza A los desarrolladores Por eso es lo que decía Antes de que cuando Convertían un juego De otra consola a Play 2 Aunque realmente Sobre el papel Tanto Gamecube Como Xbox Son más potentes Digamos que esa diferencia Se desfase Esa dificultad De hacer el juego Para Play 2 Le daba problemas A los desarrolladores Es irónico Pero lo que le pasó A Play 2 Era parecido A lo que le pasó A Saturn La famosa dificultad Para desarrollar juegos En Saturn Y demás A Play 2 Le pasó algo parecido Con la diferencia De que Play 2 Es una consola Con un éxito enorme Tremendo Entonces El desarrollador No le quedaron más cojones Que currárselo Y acabar haciendo el juego Sacar base claro De experiencia De muchos años De hacerlo Pues ya le cogieron el truco Y demás Pero Esto se convirtió En un estándar A finales de generación Así de hecho Ya lo curiosamente Luego ya lo que hacían Era Utilizar Play 2 Como base Hacían el juego En Play 2 Y luego lo porteaban A Gamecube Y Xbox Porque le salía más a cuenta Dicen las otras Tengo más margen De actuación Y demás Le salía más a cuenta Hacer eso Pero para que os deis cuenta De la diferencia La importancia En las ventas De una consola Lo que yo les he dicho Muchas veces Que cuando se habla De que Saturn No es que era muy difícil Hacer los juegos Porque la arquitectura Porque no sé qué Si la consola Hubiera vendido bien Hubiera tenido éxito Hubiera importado Tres cojones eso Y se hubieran cobrado Las conversiones Para poder vender Es que es lo que hicieron En Play 2 Lo que pasa es que Por desgracia Las ventas no acompañaron Cosa que si tú Vas a subirte en Play 2 Y de sobra Sigue vendiendo Yo creo que esta consola Ahí pues es por ahí Que sigue vendiendo Entonces Como para no No tener éxito ¿No? Bueno Vamos leyendo ya Algunos jueguitos O quieres comentar Algo más de ella Yo no tengo Mucho más que decir Te digo que Mi experiencia Con Play 2 Es más bien limitada Hay muchos juegos Que me gustan Muchos juegos Que me gustaría Haber jugado En su momento Muchos juegos Que he jugado Y me han gustado Pero comparándolas Con otras consolas Como no la tuve En su momento No mucho Vamos Porque lo de mi hermano Casi que no cuento Como tenerla Pues no Tengo mucho que decir La verdad Bueno Yo puedo decir Que viniendo De la experiencia De Dreamcast Y tal Yo encontré A Play 2 Coja en algunos aspectos Por ejemplo Me acuerdo que se enseñaba Un prototipo Antes de salir Que era así como Con un tono dorado Muy curioso La tapa era como La de la Play 1 El modelo original Una tapa así redonda Y además me acuerdo Que tenía cuatro puertos Para mandos Yo me acuerdo Cuando vi ese Dije Oye Pues si se fuera así Me gustaría Y la verdad Que cuando vi Este diseño Raro Bloque Hay un edificio Aquí en la castellana En Madrid Que es igual que esto Hay por acá Verdad que sí Es igual que una Play 2 Yo cuando vi Lo de los encuentro La foto Lo pongo en el vídeo Este diseño de caja Uff Pero es que encima Le metieron solo Dos puertos para mandos Cuando ya todas las consolas Venían con cuatro Luego el tema De internet Ya a partir de las Slim Estas ya le metieron El adaptador de internet Directamente dentro Pero a las A las originales No Tenías que andar Comprando un adaptador Aparte Historias Para poder conectar La internet La Dreamcast Venía con internet De serie Si en iCube También hacía falta Pero bueno En iCube daba igual Porque apenas había Pod que lo utilizara Xbox venía con internet De serie Lo conectabas Y ya está Pero en esta Tenías que andar Metiendo historias raras Y yo creo que eso Complicó el juego online Si Play 2 hubiera tenido Un mejor acceso Al internet Mejor acceso online Como por ejemplo Que tenía Dreamcast O Xbox Probablemente Hubiéramos avanzado Bastantes años En el campo online Yo creo que hasta La llegada de 360 Y Play 3 No Tuvimos uno online En condiciones En consolas Bueno Xbox Realmente fue la que Sí Bueno La primera Xbox Es verdad Exactamente Yo creo que es algo Colaborativo entre Xbox Y Dreamcast El hecho de que Hoy en día Podamos jugar online Tal y como jugamos Sí Porque ya digo que Play 2 Era más complicado Y bueno iCube no hizo Prácticamente nada Por el asunto Pero bueno Vamos a enseñar Algunos jueguillos Por aquí Que tenemos ya Mira Voy a enseñar los tuyos Que están aquí a mano Ella tiene por allí más Tengo más Pero bueno Aquí que tengamos a mano ¿Quieres ahora empezar A hablar de Switch? Tengo muchos efectos El Spyro El Spyro no lo tengo En Play 2 El Switch ¿Qué pasa con el Switch? El Switch ¿Por qué has comprado Este juego Este juego Es un despiporre Es la cosa más bizarra Que te puedas echar a la cara Me encanta Si no os gustan Los juegos extraños y tal Huid Pero huid totalmente Pero si sois de los Que os gustan las bizarradas Las cosas disparatadas Locas Estúpidas Absurdo Sobre todo absurdo Humor absurdo Os lo vais a pasar pipa Con esto Es curioso porque Esto es un remake De un juego de Mega CD Que se llama igual Y solo salió en Japón No, en América también salió Con el nombre de Panic No, en Mega CD En Mega CD Pero este Remake solo salió en Japón Sí, el remake solo salió en Japón Normal Si es que no sé ni cómo salió Sus judías Fuera de Japón De hecho no sé ni cómo salió En Japón Sinceramente Yo sé cómo este juego existe Sí, la verdad que es una cosa Es muy rara, ¿no? Tú vas con un niño Es como un protagonista Es un niño Este que está aquí Y básicamente Pues sales en una habitación Y tienes que pulsar algún botón De una máquina De un ascensor O de un panel O de lo que sea Y pasan cosas Entonces Tienes que ir pulsando botones Hasta que encuentres el botón Que te da acceso A la siguiente habitación Pero como no sabes Qué hace cada botón Pues a lo mejor lo pulsas Y viene un elefante Y te pisa O sales jugando al espacio O yo qué sé Puede pasar cualquier cosa Disparata Que os podéis imaginar La verdad que es un juego Para ponérselo con gente Ponerse, reunirse Un tres o cuatro Delante de la consola Y partiros el pecho De risa allí Con el absurdo De este juego ¿No? Básicamente Tiene trama Es lo curioso Parece que no Pero tiene trama Se supone que Todos los aparatos eléctricos Han sufrido un virus De repente Y empiezan a actuar De forma extraña Como la rebelión De las máquinas Pero un absurdo La rebelión De las máquinas Donde los cortacepes Vomitan Sí Bueno Más cosas que hay tuyas Por aquí ¿No os hacéis idea Del pifostio Que hemos tenido que armar Para poder tener aquí Acceso a los juegos de Playboy Se ve parte del pifostio Porque falta por aquí Todos los juegos Entonces todos los hemos tenido que mover Para tener acceso ahí Pero bueno Y son nuestras horas habituales ¿Verdad? Sí Tantas de la madrugada Pero bueno Tus juegos Hoy tienes aquí tres Concretamente De Sega Pero tengo juegos Que no son de Sega ¿Eh? Que corte Ahí están El Shinobi El Nightshade Y el Altered Best ¿Eh? Estos son exclusivos De Play 2 ¿Qué te parece? Habla de ellos Pues mira En su día Le dieron mucha caña Sobre todo el Altered Best Porque tiene poco que ver Con el original Pero a mí me gustó Es un juego curioso La verdad Y el hecho de convertirte En animales Y por ahí Convertirlo en bestia Me gustaba mucho Yo la verdad Me acuerdo cuando salió La época Pero no lo llega a jugar Tú solo lo conocerás mejor Es que pilló Esa época rara De Sega Donde sacaba cualquier cosa Para básicamente Salir del estado De quiebra En el que estaba Entonces pues Pasa lo que pasa Sinobis 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 sí Me parece un muy buen juego Yo este es de los que jugué Con mi hermano Entonces lo pilló a él Y lo vi por allí Y tal Es un juego curioso Sí Es como Un hack and slash Es que pasa De lo que realmente Sinobis De los juegos anteriores Y esto es un hack and slash Bastante frenético Que casi que me recuerda Más a Ninja Gaiden Que a propio Sinobis No sé Está guay Es un juego raro A mí me gusta bastante Y sobre todo Me gusta mucho la estética Me gusta el rollo que tiene Este es Nightshade Que es la secuela De este Sinobis De Play 2 Lo conseguimos hace Relativamente poco Porque es rarete Me cuesta encontrarlo ¿Y qué te pareció este Cuando lo viste? Ese me flipó Me parece muy bueno Ahí está el Nightshade Muy bueno ¿A qué se parecía muchísimo esto? A eso se parece mucho A Bayonetta Aunque Bayonetta es posterior O sea Bayonetta se parece a Nightshade Sí Pero un hack Esto sí que es que Saga en el Slash Total Más a ese principio En el avión Subido en el avión Parece Bayonetta Parece Bayonetta 2 Y luego nosotros Nosotros nos recomendamos A cualquiera que le guste Bayonetta Las mecánicas No son exactamente iguales Bayonetta está más pulido Obviamente Tiene más años Tiene unos años después Pero Sorprende Como Oye Esto está bastante bien Sí Eso sí Hay que ir con la mente abierta Porque ya te digo Que ni Shinobi Ni Nightshade Tiene prácticamente Nada que ver Con la saga Shinobi Pero Como juego Está muy chulo Yo tengo por aquí Algo que nos vino Con esta Play 2 Que se murió Hace poquito Que nos estropeó Y bueno Yo creo que es casi Lo único En condiciones Que hemos sacado Ahí está El Metal Gear Solid 2 Yo este juego No lo tenía Pero hay alguien Que si lo tenía Mi hermano Y es que le vino Con la consola Cuando le regaló La consola Fue el pack De este juego Yo hasta entonces La verdad que Metal Gear No me había terminado De enganchar Me acuerdo cuando salió Solid The Play Pero No sé No terminó De conectar Conmigo Y cuando Le regalaron A mi hermano La Play 2 Con este Pues dije Joder Empezarlas a ir Por el 2 Sin enterar No sé qué El caso es que No lo recibí Con mucha alegría Pero Fue ponerlo Empezar a verlo ahí Yo creo que los dos Flipamos Mi hermano En el momento Se hizo fan De Metal Gear Y yo dije Hostia Yo fan No me considero De Metal Gear Pero Digamos que Me aficioné A la saga Con esto Luego ya si Jugamos al The Play 1 Volvamos para atrás También Otras cosas Y demás Pero Bueno Digamos que Con este juego Dije Pues mira Podría haberme Jugado el The Play 1 En su día Y yo creo que Al final Me habría gustado ¿No? Y Mira No tiene suyo Claro No me lo puede dejar Pero Mira Pues Conseguir uno Para mi Y además Es la misma versión El bundle Que venía Con la consola Pues me ha hecho ilusión La verdad es que Reencontrármelo ahí Me ha dado mi Mi cosilla De nostalgia Y bueno Pues aquí está Todavía no lo hemos Ubicado ahí Con los otros Porque prácticamente Acaba de llegar Y vamos a enseñar Los míos Mis juegos de Play 2 Los que tengo yo por aquí Vamos a ir Cogiendo los Portacos Algunos los habréis visto A lo mejor Los vídeos de Resident O de Sonic O de Mortal Kombat Y cosas así Aquí está Lace of Empires Este asunto Lo he jugado bastante En PC En PC Yo este Me pilló en la época A la que me gustaban Bastante los juegos de estrategia Ya venía de Me jugar a muchos A Play 1 Y Satu Y como no sale salir Muchos juegos de estrategia En consola Pues me acuerdo Cuando me enteré Que estaba este en Play 2 Me llamó la atención Bastante Pero por H o por B No me lo acabé pillando Esperé que fuera dejando Pasando el tiempo A ver si bajaba de precio Lo veía por ahí barato No coincidió Y hace unos años Pues lo conseguí Lo conseguí además Bastante barato Y dije bueno Pues por lo menos Me quito la espinita A estas alturas La verdad que Podría hacerlo Podría ponerme A cualquier día Me da la picada De hambre de estrategia Y ya que no sacan Hoy en día Te recomiendo que no lo hagas Porque si no No vas a salir Ya ya Si es como son estos juegos No te preocupes Aunque no haya jugado Hasta en concreto Así como son ¿Qué tienes tú que contar Delice of Empires 2? A mi me encanta Me encanta ese juego Yo sé que el día Que me ponga El tema de sobre todo De recolección De materiales Y tal Es algo que me Llamaba mucho la atención De ese juego Porque si bien Es un juego Que tira más Al tema de conquistas Y tal A mi me encantaba Lo de simplemente Hacerme mi pueblecito Y empezar a explorar Los alrededores Que enviar a la gente Del pueblo A recoger la fruta De los árboles A pescar A ese tipo de cosas Y vivir sin preocuparme De conquistar otros imperios Aunque luego venía otro Y me mataba Pero Es lo que pasa Siempre Pero me encantaba Me encanta de hecho Tú eras pacifista Sí, yo era pacifista Pero bueno Pues aquí está Algún día a lo mejor Me pongo con él Otro que tengo por aquí De estrategia El Zen Park World El Zen Park World Este la verdad Es que no sabía Que estaba en Play 2 Yo este lo jugué En su día en Play 1 El tengo por ahí El de Play 1 Y bueno Eché mis orillas Y tal Lo que pasa Que me fastidia mucho En el de Play 1 Y lo pudo conseguir Van a Toy Y eso también Lo he jugado mucho Pero empecé El Zen Park World ¿Y qué te parece? Me gusta mucho también Me gusta más El Zen Park Original Pero Zen Park World Me gustaba mucho Yo sé Me gustaba mucho Lo de hacer una montaña rusa Y poder meterte Y montarte tú En la montaña rusa Primera persona Yo sé que a ti Este tipo de juegos Te gusta jugar Como el Jurassic Park Pero que tiene un Genesis Sí Eso es lo que me gusta O sea Lo que más le divierte No es hacer un parque bonito Que funcione bien Sino construir una montaña rusa Defectuosa Poner la entrada gratuita Y que muera gente Me encanta Y montarme en primer plano Y ver como Ese tramo De la montaña rusa Que no Anda bien Creo No me acuerdo bien Que no me dejaba Dejarlo abierto El tramo Tenía que cerrarlo Si no No me dejaba Abrir la atracción Creo Pero me acuerdo Que ponía Unas subidas y bajadas Tan altas Que la gente salía de disparar Y eso me encantaba Te lo pasaba bomba Con eso ¿no? Sí Bueno Digamos que Como he empezado por el orden En el que lo tengo Lo voy a decir Es por dos juegos así Rarillos Pero bueno Vamos a enseñar ya uno Más conocido de la consola A ver Mira para acá Ah En San Andreas En San Andreas Otra cosa que me daba rabia Es que la gente se metía conmigo Por el nombre del juego Por el nombre del juego Ah Que es Más San Andreas Sí Y ahí me daba coraje Bueno Yo este juego Pero luego el juego me gustó Cuando lo probé Sí De hecho tenía una amiga Silvia Que no creo que me esté viendo Porque creo que no ve mi vídeo Pero que me contaba Sus peripecias Con el GTA Todos los días me venía Hoy He comido y he engordado Hoy He conseguido matar No sé qué banda y tal Y me gustaba mucho Me gustaba que ella me contase Sus historias en el juego Era como Como si fuera Estuviera viendo una serie Era el Youtube de aquella época Solo que en vez de ver el juego Era como si fueran pocas Ella venía y me lo contaba Ya Me gustaba Bueno Pues yo este juego Mi hermano es que le encantan los GTA Los conoció precisamente en Play 2 Pero yo el que jugaba con mi hermano Era el Vice City No este Bueno sí Espérate Lico Él empezó con el GTA 3 Y con el Vice City Entonces yo le veía jugar Y oye Digo pues están graciosos Están simpáticos Los juegos estos Jugué con él alguna vez y tal Pero bueno Yo dije algún día A lo mejor me pongo Con estos Con los GTA Y me acuerdo cuando salió El San Andreas El por supuesto Los reservos Salió de cabeza Me fui con él a comprárselo Porque estaba como loco Por jugarlo Y fue llegar a casa Ponerlo Y yo empecé a ver Todo lo que podías hacer En el juego O sea El salto tremendo Que era con respecto Al GTA 3 Y el Vice City Que si podías Coger aviones Que si te podías perder Por mitad del campo Que si había otras ciudades Que si no sé qué Yo fui a ver aquello Tal cantidad de cosas Y dije Se acabó Cogí el mismo día El mismo día Que se compró Mi hermano San Andreas Y me fui yo A comprarme otro Para mí Que es este Que tengo El mismo día De lanzamiento Lo compré En el lanzamiento Que por cierto Me fastidió Porque luego No sé por qué Mi Play 2 Me jodió dos juegos No sé por qué Les hizo una pequeña Muesca Muy diminuta En puntos concretos Y si bien Uno sigue funcionando Perfectamente Que es el Gran Turismo 4 Se quedó ahí En este no Es como un pequeño Rasponcito Minúsculo Que si hoy en día Pues bueno Si lo hubiéramos llegado a pulir Se lo hubiera quitado seguramente Y ya está Pero en su día Me lo hizo justo En un punto clave Del juego Debe ser Y me acuerdo Que se me quedaba pillado En De hecho creo que a mi hermano Le pasó lo mismo Creo recordar Que a mi hermano Creo que recordar Que le pasó lo mismo Y se nos quedaba pillado En un punto concreto En San Fierro Cuando llegaba a San Fierro Se quedaba como cargando Y daba error de lectura Y me fastidió mucho Y Por suerte Me cambiaron el disco Tengo un amigo entonces En el game Y Se lo comenté Me dijo Bueno pues Te hago aquí un Changi Lo que sea y tal Y me cambió el disco Por uno que era nuevo Y creo que a mi hermano Le pasó lo mismo No me acuerdo Que hizo él con el suyo Pero le pasó además En el mismo En la misma parte de San Fierro Se le quedaba pillado Y aquí está Porque Bueno digamos que eso ya Me pasó en la parte final En la que usaba el juego Ya no lo usaba tanto Y Desde entonces pues apenas Lo he vuelto a rejugar Y Digamos que este disco Está nuevo Prácticamente La caja y el manual Son los míos Que compré yo hace un momento Tengo un nuevecito Y la verdad es que Hombre No me considero fan de los GTA Pero me los conozco todos Por mi hermano Y ahora de hecho Bueno mira De hecho lo tengo aquí A mano He caído Acabo de caer en el 5 En Play 4 Me han convencido Estoy elido La gente se sorprende De que a mi me gustan los GTA Es que no me lo parece Me acuerdo cuando enseñé ese Que decían Pero a ti te gusta los GTA Pero como es esto posible Que no sé qué No sé cuánto No sé Yo lo veo en juego Con mucha libertad Es muy rico Tiene de todo Tiene un currazo enorme Yo creo que eso fue lo que más me ha traído Tiene un mensaje raro Tiene un mensaje raro Te dice Son siempre criminales Robando No sé qué Tiene como un mensaje extraño El GTA Puedes pensar Que lo que hace Es incitar A que robes Y si es un criminal Y eso Yo creo que más bien Hace lo contrario No sé cómo explicarlo Sí Que te enseña la parte divertida Pero luego te das cuenta De que no es tan divertido Que te metes en problemas No sé Es una cosa Pero vamos Yo no llegué a ver eso Cuando jugué el Vice City Con mi hermano Porque nunca jugué la historia Yo cogía un coche Y me llevaba a matar putas Y me reía mucho Pues bueno No sé Yo A ver Ya digo Fanático de la saga No me considero A mi hermano le gusta Y yo he acabado Teniendo muchas entregas De la saga por eso Pero Es que tampoco Lo veo tan malo La gente lo encasilla En el rollo De que si son como los Fifas O los Call of Duty O sea Cosa que tampoco Creo que tampoco se debe hacer No Es decir Estos son los juegos típicos De Cannes De no sé qué y tal Y no para Gamers A mi eso me parece Siempre una gilipolle Si un juego te gusta Pues te gusta y ya está Quien quiera que juegue Al Call of Duty Quien quiera que juegue Al Fifa Y quiera que juegue Al Seastar O lo que sea Y ya está Ahí está Yo lo que veo malo Es encasillarse Eso es Que es el problema Por ejemplo que tenía Con la Play de mi hermano Como era de mi hermano Los juegos que él tenía Eran los que le gustaban a él No los que me gustaban a mí Y a él le gustaban ese tipo de juegos Entonces no me motivaba Porque no era el tipo de juegos Que me gustaban a mí Pero luego con la demo esa Descubrí juegos que sí me gustaban Con un catálogo tan enorme Como el de Play 2 Es imposible Imposible que no encuentres Cosas que... Claro Luego descubrí juegos que sí me gustaban Y ya me cambió mi idea Sobre la console Es que en aquel momento Ten por pensamiento Que yo Me gustaban los juegos Pero no era una súper Entendida de juegos Yo conocía medianamente bien El Nintendo Porque era Pismin Entonces Era muy Nintendera Pero no me saques de ahí Si acaso Sega Sega sí Pero Nintendo y Sega Ni Sony Ni Microsoft Ni nada Hoy en día No soy súper experta Pero sí lo conozco Y les tengo respeto Y bien Y si me gusta Y me gusta jugar todo Eso tú Porque a ti te pilló En la época fanboy de la guerra Yo ya había abierto los ojos Hace mucho tiempo Ahí está Pero bueno Es más mayor que yo Hijo mío Aquí tengo otro El VirtuaCop Elite Edition Este Fue digamos Una alpinita clavada Que me quedé Porque este Ya sabéis que yo tuve La Saturn en la época Y VirtuaCop es uno De los juegos Estrella de Saturn Y no los pude jugar No los tengo de hecho Y coño Me enteré que estaban en Play 2 Había un recopilatorio Con los dos Encima mejorado Y encima No se lo digo Y me lo encontré tirado de precio Pues dije Pues ya está Perfecto Y gracias a eso Pues aquí tengo Los VirtuaCop Que me encantan Y este tipo de juegos De disparos Son Rays Me gusta mucho Ese tipo Que uso de Death O los Resident Evil Chronicles Y bueno Pues este es uno de los que había que tener Ahí está Ya digo Este es el típico Típica cosa Que no vais a ver En una lista De los mejores juegos De la consola Pero a los que somos fans de Sega Y no os gusta VirtuaCop Pues mirad Tenéis Los dos mejorados En Play 2 Está muy bien Y además Que se salió aquí Y es fácil Y yo Bueno Relativamente fácil de encontrar No muy caro ¿A ti qué te parece VirtuaCop? Me encantan Me divierten mucho Pues mirad Y en Play 2 Tienes los dos Vamos a sacar más juegos Tenía que haber salido en Wii Por poder jugarlo con el Wiimote Sí Eso sí es verdad Ese lo he echado de menos en Wii El VirtuaCop Elite Edition Este lo he echado de menos en Wii Porque claro El control de Wii Pues se te adapta mejor Aquí tengo precisamente Otros juegos de estos Dedicados en primera persona Aunque este no son Rays El Dino Stalker Este ya lo habremos enseñado En algún vídeo anterior Porque este juego A lo mejor Ya lo hemos contado alguna vez Pero si no son habituales De los vídeos Me va a sorprender Esto es un Dino Crisis No es que sea un juego Parecido a Dino Crisis Es que es Dino Crisis Es la saga Dino Crisis Igual que el 1 El 2 y el 3 Pues este es un Dino Crisis Argumentalmente Trama todo Es un Dino Crisis Lo que pasa es que Por alguna razón Aquí en Occidente Pues lo cambiaron a Dino Stalker Supongo que a lo mejor Influyó la exclusiva De Dino Crisis 3 Con Xbox Pasada con muchos Hay muchos juegos japoneses Que son basados en anime O cosas así Que al venir aquí Lo transformaban en algo Genérico Triste No sé Que no tiene nada que ver Este juego en Japón Tiene una particularidad De que se llama Biohazard O sea Biohazard no Se llama Gun Survivor 3 Dino Crisis Los Gun Survivor Son Resident Evil El primer Gun Survivor Está en Play 1 El segundo Gun Survivor Está en Play 2 Que ahora lo enseñaré por aquí Que es el que está basado en Code Verónica El tercero es este Pero en vez de estar basado en Resident Evil Está basado en Dino Crisis Y luego hay un cuarto Que es el que voy a enseñar ahora Que es el Resident Evil Es decir La saga Survivor Tiene cuatro entregas La primera, la segunda Y la cuarta Son de Resident Evil Y la tercera Es de Dino Crisis Y precisamente Supongo que por eso Luego al design No lo llamaron Survivor 4 Pero el Survivor 3 La tercera parte De esa serie Es este juego Que tengo aquí El Dino Stalker Y ya digo Que es un Dino Crisis Eso sí Os advierto Que ya va a ser Este juego Es difícil de encontrar A mí me costó Hacerme con uno Y Y es rarete Pero bueno De hecho Dino Crisis Ya solo me falta El 3 de Xbox Tengo el 1 y el 2 en Play Y este El Dino Stalker Y como juego Está bastante bien Este también eche de menos Una conversión a Wii Por el tema del Del control y tal Pero aún así Se juega relativamente bien En Play 2 Es libre No es on rails Vas avanzando Pues como los Survivor Que pasa que claro Pues te van a estar Y saliendo dinosaurios Y la verdad Que la trama Estaba curiosilla Para que nos guste Dino Crisis Porque esto continúa La trama de la saga Dino Crisis Pues si os queréis Entenar de Ya que no hacen Más Dino Crisis Pues mira Tenéis este aquí Es más Dino Crisis Que el 3 desde luego Sí Es más Dino Crisis Que el 3 es Pues aquí lo tenéis Aquí está Precisamente Del que hablaba antes El Resident Evil De Fine Que es el cuarto De la serie Survivor De este Ya hablaba De los vídeos De Resident Evil La verdad Que este juego Me gustó mucho Ahí está Este juego Me acuerdo además Que se lo pilló Mi hermano En su momento Y se lo pasó Antes que yo Bastante tiempo Antes que yo De hecho me acuerdo Que me chinchaba Me decía Mira un Resident Que me ha pasado yo Y tú no Y hace unos años Me puse Me quise poner al día Con la saga Resident O sea para jugarme Los que me habían Los pocos que me habían quedado Cosas así como este Y este fue de los últimos Este y los Outbreak Fueron los 3 últimos Que conseguí Y me los pasé Me los jugué Y me los pasé Y me gustó Yo esto me acuerdo Cuando se lo pasó a mi hermano Yo le vi pasárselo Y me gustó lo que vi Y bueno pues algún día Me lo pillaré para mí Me lo pasaré por mi cuenta Y así lo hice Y aquí está La verdad es que es un juego Muy curioso A mi me hace mucha gracia Este juego El Resident Evil Design Porque Me recuerda El Resident Evil Revelation Me recuerda mucho a él Tema de barco No sé Cosas de la trama Tiene algunas cosas Muy en común Con él Pero lo gracioso Es que este juego Es un shooter Es que además Es el que he hecho Compatible con pistola Y es gracioso Porque este juego Tiene algunos aspectos Es incluso más Resident Que el Revelation ¿He dicho eso luego? Quiero decir Revelation Resident Evil Revelation Por si acaso He dicho que no era Pues eso Tiene muchos puntos en común Con el Revelation Pero es que tiene Más cosas de Resident Evil Que Revelation Por ejemplo Aquí los enemigos son zombies Revelation Son una especie Son una especie de bichos grises Pero bueno La verdad que a mi me gustó bastante Parece un Resident menor Ahí Y hombre Técnicamente no está Tan currado como otros Pero Me gustó Y además Tejo tiene una curiosidad Y es que Aunque tú disparas En primera persona Cuando mueves al personaje Lo mueves Con una especie De cámara al hombro Muy parecida A la de los Resident modernos A la que tenemos Del 4 en adelante Y es que Parece ser que A Shin Jimmie A mi le gustó Lo que vio en este juego Ese sistema De la cámara al hombro Y la famosa cámara al hombro De los Resident modernos Se la sacó de aquí Le gustó como Quedaba el efecto Para un juego en 3D Y de aquí lo sacó De hecho El personaje El personaje El instrumento El personaje Se parece mucho A la que lleva Lion En la mayor parte De Resident 4 Y dicen por ahí Que es un guiño Pero bueno La verdad que es una cosa curiosa Yo Si habéis pasado de él En plan diciendo Pues eso es un Resident de tiro Que no me interesa para nada Yo recomiendo Echar un vistazo Porque vais a llevar Una sorpresa Y aquí tenemos Al anterior Al Survivor 2 Secuela Del que está en Playstation Y anterior A estos dos Que acabo de enseñar Al Dino Stalker Y al Resident Evil Design Este juego Hombre No es tan bueno Como los otros Survivor No es muy arcade No cuenta una historia Canónica Es un poco raro Es un juego Muy arcade Incluso en el aspecto De tramas Como si por así decir Una versión arcade De Code Verónica Es que es un arcade Es que es un arcade Es que este juego Tiene una historia curiosa Y es que se hizo Para la La versión arcade La hicieron entre Namco y Capcom Y utilizaban Como placa La Naomi La placa Naomi De Sega Es una Dreamcast Es decir Después de sacar El Code Verónica Hicieron una recreativa Basada en Code Verónica De disparos Que utilizaba Como placa La Naomi Pero que es lo que pasa Ellos en principio Pensaron Portear este juego A Dreamcast Es decir Este juego Tendría que haber salido A Dreamcast En Survivor 2 Pero como Dreamcast Se fue a hacer puñetas Pues lo sacaron En Play 2 No porque no en Play 2 Se lo sacaron en Play 2 Y aquí está Curioso ¿No? Y hombre El juego ya digo Que no es que sea Gran cosa Pero bueno A mi no Tampoco me Me desagradó Se juega bien Se ha entretenido Tiene a lo mejor Una cosa absurda Por ejemplo Te persigue en Emesis O sea Estás jugando A Code Verónica Y te persigue en Emesis Pero bueno Hay que entender Que es un arcade Y que Que tampoco pasa nada Me acuerdo que Por ahí existe la teoría O Bueno Se supone que Te cuentan al final del juego Que todo fue una especie De sueño de Claire Al pasar a ser Code Verónica Cuando escapa en el avión Con Chris Tiene sueño Y tiene una pesadilla Y es lo que sale En este juego Pero le dices ¿Por qué sueña a Claire Con Emesis Y el Claire No ha conocido a Emesis? Intentar dar la explicación A un juego arcade Que evidentemente Nos gana Pero bueno Pues aquí está Bueno Un Resident Curioso De segunda fila Pero O tercera casi Pero para fans de la serie Pues puede tener un puntillo De interés Más cositas Vamos a ir un poco rápido Ya Porque Queda mucho por enseñar Vamos a hacer al final Un video de 300 horas Aquí Y lo queremos enseñar todo Aquí tengo Resident 4 Con caja metálica Que además Se lo debemos A uno de nuestros seguidores Que ya hicimos Un video de agradecimiento Especifico de él ¿Verdad? Le damos muchísimas gracias En serio Porque Bueno Él pilló uno para él Y por alguna razón Le mandaron dos Y nos mandó uno Tenemos por ahí El video de agradecimiento Si lo quieres linkear En este momento del video Yo le dejo a Ashley La opción No es que no me acuerdo Con la primera Donde hablamos Hay varios videos de agradecimiento Hablamos Sí Es uno donde Hacemos varias cosas Si lo encuentras Lo pones Y ahí hablamos En detalle de todo Aquí tengo la versión normal De Resident 4 También Que yo lo compré En Gamecube Cuando salió Pero bueno Por tener la versión De Play 2 También Desde luego Este juego Hay versiones mejores Que la de Play 2 Pero yo sé que mucha gente Lo jugó en Play 2 En su momento Y gracias a eso Le tienen bastante cariño La gente que sé Que le tiene cariño En la versión de Play 2 Y se le lanza Mucha mierda Y dice No es que hay versiones mejores Claro que hay versiones mejores Pero oye Si el que tenía Play 2 No tenía otra opción De jugarlo Pues es normal Que le tenga cariño A la versión de Play 2 Entonces Yo lo comprendo Este la verdad Que fue un pelotazo Me acuerdo cuando salió Además de hecho Se anunció la versión de Play 2 Antes incluso De llegar a salir El de Gamecube Y la verdad Es que este juego Pero con un pequeño terremoto En la serie Porque fue una de las causas Por las que se marchó Sin Jimmy Kami De Capcom Ahí tenemos por ahí Vídeos Contándolo en detalle Pero bueno Digamos que él no quería Que salieran Play 2 Él quería mantener Su palabra de exclusividad Con Gamecube Y Capcom pasó por encima De él La verdad es que Desde el punto de vista económico Capcom hizo muy bien Porque el juego Vendió una barbaridad Y vendió una barbaridad Gracias a la versión de Play 2 Si se lo hubiera salido en Gamecube No habría vendido nada Prácticamente Pero bueno La alterna lucha Entre la compañía Los intereses económicos Y el creativo El desarrollador Más Resident Ahí está el code de Verónica No voy a centrarme Muchos en los Resident Porque tenemos Vídeos específicos De ellos De la saga De cuando hablamos De colección de Resident Aquí tengo el code de Verónica Platinum Que este me lo compré Yo había jugado En Dreamcast Pero ya comentaba En el vídeo de Dreamcast Que a mi el mando de Dreamcast Me fastidia bastante Sobre todo El tema de la cruz De control Se me iba mucho Sobre todo los Resident Y cuando pillé Play 2 Dije pues mira Es una buena opción Para poder jugar libremente Al code de Verónica Sin tener que estar ahí Luchando con el pad Y desde luego La mejora se nota Me acuerdo cuando probé Esta versión Que dije Dios mío Como se nota la cruz La cruz Luego podéis añadir Otras cosas del mando Me da igual Pero lo que es el direccional Que se utiliza muchísimo En los Resident Yo aquí lo noté Una barbaridad Y bueno Aquí está Code de Verónica X Platinum Que luego Conseguí también el normal Aquí está El code de Verónica X El que acaba de salir Por cierto Ahora en En Play 4 El de Play 4 Es el de Play 2 Emulado Pues conseguí el original Ya tenía Platinum Pero oye Si te presenta la posibilidad De comprar esto Nuevecito Prácticamente sin estrenar De hecho me acuerdo Que traía el ticket Se supone que era de segunda mano Pero me acuerdo Que traía el ticket Del que lo había comprado Creo que era del corte inglés Te da la posibilidad De conseguir esto Por 4 euros Pues no le voy a decir que no Ya casita se vino Con su demo Del Devil May Cry Que por cierto La demo del Devil May Cry La tuve que conseguir Por otra parte Pero bueno Eso es esto Vamos a hacer un poquito De sitio por aquí Para seguir enseñando más Si quieres ir contando Tu algo mientras ¿Algún juego que te gustaría Conseguir en japonés? Si Hay muchos juegos Que me gustaría conseguir en japonés Sobre todo De la hernia de Sega Que tienen unas cosas muy chulas Si Los Sega Ejis Luego os hablaremos un poco más de ellos Cuando enseñe por ahí El recopilatorio que tengo Los Sega Ejis Eran unos recopilatorios Que iban saliendo Iban saliendo sueltos En Japón Son muchas veces remakes O adaptaciones clásicos de Sega A Play 2 Que aquí no llegaron La mayoría Algunos La inmensa mayoría No llegaron Y tienen mucha mala imagen Por alguno de ellos Que no caló muy bien Pero hay otras cosas bastante guays ¿Verdad? Si Pues bueno Concretamente el que más ganas tengo Es el remake de Panzer Dragon Hay un remake de Panzer Dragon Para Play 2 También el remake de Sega Rally También hay un Game Grown Un Nights Nights Remake de Nights Remake de Dynamite Deca Todas esas cosas Tenemos que meterle mano Como sea Pues sí Y quiero explorar Cosas raras Que sé que en Play 2 Hay cosas raras Muchas A punta pala Pero apenas conozco unas cuantas Conozco el Chulip El Gregory Horror No sé qué Para eso Y poco más Para eso le pediremos ayuda Quiero conocer mucho Para eso le pediremos ayuda a Rafa Si Rafa nos puede ayudar Que tiene allí Bueno Si Quiere enseñarnoslo Allí en algún vídeo Vais a flipar Si no Nos lo enseñan nosotros Y ya está Pues si no Nos lo contamos nosotros Bueno Pues otro Resident El Outbreak File 2 ¿Eh? La eterna petición De los fans de Resident De que queremos que algún día Lo raditen Junto con el primero Que está también por aquí Te digo que yo Los Outbreak Me pasó como con el design Los conseguí ya posterior Y hace ya unos cuantos años Pero Cuando me quise poner al día Con la saga Pues estos eran los que me quedaban pendientes Y Aproveché y me los pasé El primero nos llegó Sin online aquí Que el segundo sí Pero bueno Yo ya cuando lo jugué Ni siquiera tenía online el segundo Así que me estuve ahí Jugar offline Estos dos están Bastante bien Los dos En Evil Outbreak La verdad que están muy chulos Son Resident clásicos Pero Para jugar en equipo Y bueno Si lo juegas en solo Eh Digamos que Quien considere Que los Resident antiguos Eran difíciles Los de Play 1 Y casi demás A ver si tiene narices De pasarse esto Jugando solo Esto sí que te pone Supongo que te refieres Que son fáciles ¿No? ¿Estos? No Has dicho que si alguien se cree Que son difíciles Que juego usted Sí, sí Estos son difíciles Son Son jodidos Digamos que te ponen Muy Complicadas las cosas Aquí no te ataca un zombie Te ataca un montón Depende prácticamente De lo que tengas encima Pero en el sentido de Aquí sí que Las armas escasean Los Resident de toda la vida No Tienes armas O sea Si pensáis que en un Resident Antiguo no hay pocas armas No se os ocurra Jugar a esto Porque aquí sí que Os van a escasear A lo mejor Os vais defendiendo De un zombie a escobazos Con una escoba Que encima Se os va a romper O sea Aquí tienes que encontrar Lo que sea Apañarte Buscarte la vida Y encima Con el control clásico Las cámaras fijas O sea Yo creo que Casco No lo redita Porque no confía demasiado En la funcionalidad De la jugabilidad clásica Hoy en día Y porque encima También tendría que darle Soporte online Y eso es un coste Adicional en los servidores Pero bueno A lo mejor Ahora que han hecho La cutrez Con el code Verónica De sacarlo siempre Y cuatro A lo mejor sacan esto Lo que pasa Que seguramente Lo saquen sin online Ahí están Más cositas Vamos a ir Para atrás Aquí tengo Los tres Devil May Cry Ahí están Bueno Los tres primeros Claro Porque luego está el cuatro Y el El reboot Este raro El DMC Bueno pues ahí están Los tres primeros De Blade 2 Yo los de Bill May Cry También los conocí Por mi hermano Es una saga En la que él Es bastante fan Se ha enganchado Bastante a ellos Y los conocí por él Yo le vi Yo me los he visto Enteros Lo he visto jugar A él mil veces Pero todavía no me he puesto Yo a pasármelos en serio He jugado Una partida y tal Pero no me los he llegado A terminar yo Digamos que es eso Que pasa que Ya te los has visto Ya te lo conoces Te conoce la historia Pues ya los ha visto Ha visto alguien pasárselo Y bueno Al final se te acaban Juntando otros juegos Tienes poco tiempo Y los acabas dejando medial Pero algún día Me quiero poner con ellos Y de hecho tengo por ahí El recopilatorio de Play 3 Que trae los tres Y ya hombre Ya me los jugaré ahí Pero bueno De momento tengo los Los de Play 2 Como veis Los tres originales Y en perfecto estado Ahí están Además el 3 Es el Special Edition Que trae más cosas Tú también tienes que jugar Los Devil May Cry Sí, de hecho yo también Tengo el recopilatorio El 360 Y no lo he jugado Estas son las mismas que yo Y me da mucha rabia Porque sé que me va a gustar Sé que me va a gustar mucho No, no No te van a gustar Te van a encantar Ya lo sé Ya te lo digo Pues bueno Aquí tengo una joyita El Marvel vs Capcom 2 A ver si me lo ponen Retrocompatible con la One Y ahí sí que me lo juego Pues mira Lo mejor Ojalá Aquí está el Marvel vs Capcom 2 Yo a este juego Le metí muchísimas horas En Dreamcast Pero muchísimas La verdad que hombre Yo Street Fighter Nunca me he considerado fan Me gustan Me los pongo Me he hecho algún combatillo Y tal Pero con este es que Me metí de lleno Y me encantó Bueno Tener ahí todos esos personajes La verdad que El roster de personajes Es brutal Es enorme Gigantesco Durante muchos años Ha sido el juego Con más personajes disponibles Y que personajes Tenemos ahí gente de Capcom Conocido Tenemos a Strider Tenemos a Mega Man Por supuesto Los de Street Fighter De hecho aquí Le empecé a coger un cariño Hasta especial a Ryu Aunque no era Especialmente fanático De Street Fighter Aquí se convirtió En uno de mis principales Y por supuesto Tienes toda la gente De Marvel ¿No? Ok Piense a Spider-Man A los X-Men A los 4 Fantásticos A Hulk La verdad que es Que es una maravilla Además con unos 2D Muy bonitos Unos Spy Recopilando Los de anteriores Juegos de lucha De Capcom Bueno Los fondos en 3D No Quizás no pegan tanto Pero vale Están bien ahí Y ya digo que a este Le metí muchas horas En Dreamcast Lo que pasa es que El de Dreamcast Yo lo jugaba Piratilla Y como ya conté En el vídeo de Play 1 Me propuse Despiratear Todos mis juegos Todos los juegos Que en algún momento Me voy a copiar Y como el de Dreamcast No hay quien lo encuentre Y si lo encuentras Te sablean directamente Pues Todavía no lo he conseguido Pero tuve la oportunidad De conseguir el de Play 2 Baratito Y dije Pues mira Estupendo Además trae Una galería De arte extra No tenía el de Dreamcast Y bueno Por lo menos Versarte los personajes Y demás Y aquí está La verdad es que me hubiera gustado Poder jugar al de Play 3 Pero no lo sacaron digital Y al final Luego cuando fui a pillarlo Lo habían quitado Por no sé qué historias legales Y demás Pero bueno Por lo menos me queda El de Play 2 Para quitarme la espinilla Cuando quiero echarme una partidita Y a ver si algún día Consigo el original de Dreamcast Que encima está Jill Del Resident Evil O sea Es que Yo que sé Mi equipo de personajes Era Ryu Jill Y Spiderman Eran los tres que más Me solía coger Y la verdad que le metí Muchas horas Y aquí vamos ya Vamos a hacer Aquí Un movimiento así Porque viene Los Mortal Kombat Esto ya los hemos enseñado Vídeo de colección Y demás Creo que lo voy a enseñar rápido Ahí está el Deadly Alliance No Este es el Saolin Monks Saolin Monks Que primero no lo jugué en Play 2 Pero se me fastidió El disco Además Sí Me pasó algo parecido A lo que he contado Con el San Andreas Pero por alguna razón Solo me afectaban los vídeos Me lo hizo en el Gran Turismo 4 En el San Andreas Y me he acordado que en este Pero este sí lo reparé Este sí conseguí repararlo De hecho Conseguí otro Cuando se me fastidió Porque fue cuando me lo estaba pasando Y pude conseguir otro Y pude conseguir otro muy barato Y dije Pues bueno Ya me lo paso ahí Y bueno Solo afectaba a los vídeos Cuando veías un vídeo Empezaba a saltar Y daba fallos así Pero Pues no sé por qué Algo le haría Tiene alguna marquita Así Pequeña No sé por qué Por suerte no me lo ha hecho en más juegos Cosa rara que le pasa Pero bueno No debería pasar De hecho no Le he metido muchísimas horas Y con otros juegos no me lo ha hecho Pero alguna vez le ha dado a la pájara Y le ha dado a hacer ese fallo La cosa es que después de pillarme El de Play 2 dos veces Hasta que no me lo pillé en Xbox No me lo terminé Esas cosas que pasan Pero bueno Ya pude conseguir el de Xbox barato Lo conseguía una oferta Y digo pues mira Ya me lo termino directamente En Xbox El que se me fastidió Lo reparé además De hecho Ya van bien los vídeos O sea ahora tengo dos veces El juego en Play 2 Y además en Xbox Es donde me lo pasé Aquí está el del The Alliance De Play 2 Tengo también por ahí El de Gamecube El de Xbox Y el de Game Boy Advance Tengo todas las versiones De este juego Y la verdad que me gusta mucho Lo que pasa es que este Me lo jugué en Gamecube Me lo he contado antes Este fui a ponerle en Gamecube Y me lo jugué en Gamecube En Play 2 y Xbox No juega mucho Porque el juego Es prácticamente igual En las tres versiones Solo cambia algún aspecto gráfico De hecho En todo caso Para peor a Play 2 Y Digo Volver a sacármelo todo Cuando ya lo tengo todo desbloqueado En el de Gamecube Pues bueno No sé Cuando quiero ponérmelo Me expongo el de Gamecube Aquí tengo el de Eception Este es el que he comentado antes Cuando me retrasaron En el de Gamecube Que al final aquí no llegó Dije pues nada Me pillo la Play 2 Y me pillo mi propia Play 2 Para mí Y me lo juego aquí El Mortal Kombat de Eception Me encantó Me encantó Hasta el punto De que aunque ya me lo había jugado En Play 2 Luego conseguí el de Xbox Que mejora un poquillo Gráficos y demás Y me lo volví a pasar En Xbox Me saqué todo ahí La verdad que este juego Me gusta mucho El Eception a mí es Es uno de mis Mortal Kombat Favoritos de esa saga Una maravilla Pero bueno No voy a centrarme mucho Porque ya hablamos de ellos En los vídeos de Mortal Kombat Y aquí está el Armageddon Que el Armageddon Lo compré de salida Curiosamente con este juego Pasó lo mismo que nos pasó Con el San Andreas A mi hermano y a mí Pero al revés Este fue comprarlo yo Vio el editor de personajes Y dijo Trae pa' acá Y se fue a comprarse otro La verdad que Este juego Quizás de los que más horas Le he metido de Play 2 Y encima Aquí el de Xbox No llegó Así que no me quedó Más remedio Que jugar justo Al de Play 2 Y hasta que no salió Un Wii después No No tuve una opción De jugarlo En otro sistema Así que le metí Muchísimas horas En Play 2 Me acuerdo que Creé un montón de personajes Con el editor Podéis hacer lo que te diera la gana Por ahí tenéis vídeos De lo que se puede crear Con ellos Y la verdad Que este juego Es una maravilla De hecho este creo Que fue el que le quitó El récord A Marvel vs. Cascon 2 Como juego Con mayor cantidad De luchadores Están todos los de la saga Yo creo que hoy en día Ya hay otros Que ya tienen más Pero bueno Ahí está Dos Mortal Kombat Vamos a sacar más cositas Aquí tengo Dos de los tres Midway Arcade Tresors El primero lo tengo en Xbox Bueno Si veo el de Play 2 Por ahí alguna vez Pues también Caerá La verdad es que Estas emulaciones Son recopilatorios De clásicos de Midway El segundo trae Los Mortal Kombat 2 y 3 Iba a traer también El 1 Pero al final Se lo quitaron Para meterlo como extra En el Deception Y luego resulta Que la versión que traía ese No llegó a Europa Que era la coleccionista Pero bueno Encima el Mortal Kombat 3 Que viene es el normal No el Ultimate Pero bueno Oye la verdad Que son recopilaciones De juegos bastante interesantes De Midway Tienes cosas como Gaule O Wizard of War El Tiber Ball Ahí tenéis la lista entera No sé La verdad es que Primal Rage ¿Eh? Con lo que a ti te gusta Primal Rage Eso en el 2 ¿Por qué nos harán otro Primal Rage? Es algo que nunca lo entenderé Y yo lo que no entendí Es que el tercero Está centrado exclusivamente En juegos de coches A mí me encantan Los juegos de coches Pero curiosamente Está como centrado En los juegos de conducción Y demás La IP de Primal Rage La tiene que tener Warner Ahora Sí Debería Sí, sí Si era de Midway ¿Y por qué no lo hacen? Que ahora están de moda Los dinosaurios Pues no lo sé Quiero un Primal Rage No les compensará Pero bueno Ahí está Dos Midway KD3 Tanto injustice Tanto injustice Dinosaurio Coño Más recopilatorios El Metal Slug Anthology Oye pues Este aunque luego Lo conseguí también en Wii Está también en PSP Por cierto en PSP Ando buscando a ver si encuentro uno Pero donde yo le metí cañas En Play 2 Oye tener toda la saga Metal Slug Por lo menos hasta Aquel entonces En un solo disco Pues está muy bien ¿No? Pues sí Yo la verdad que A mí los Metal Slug Los había jugado Emulados y demás Y bueno Te marcaré y eso Y Y Me gustan Y los Metal Slug Me gustan No me considero fan de esa saga Pero me gustan bastante Oye Y pues tener la posibilidad De jugarlos todos aquí Toda la saga entera Hasta entonces Pues está muy bien La verdad que este Aquí me los pasé todos Aproveché a darles bien de caña Y mi aficionera Esa Metal Slug Por este No había jugado Alguno antes Emulado Pero Ahí pues mira Puedes conseguirlo todos Más recopilatorios El que hablaba antes El Sega Classic Collection Aquí lo que hicieron Fue Algunos de estos remakes De los que hablábamos antes Que salieron en Japón Meterlos todos en un disco Y trajeron para acá Lo que pasa que no trajeron todos Trajeron solo algunos Y Esta recopilatoria En general Tiene muy mala fama Y A mi personalmente No me parece justo Porque si es verdad Que algunas versiones De los juegos son Hay que tener en cuenta Como se hicieron También Sega los hizo En plan económico Y los vendía A precio muy reducido De hecho Lo de 2600 Era el precio en jet Costaban 2600 jets Cada juego Y los sacaban así Por separar en Japón Hay algunas versiones Por ejemplo Como Golden Axe El Golden Axe Que viene aquí Es Bastante malo No le hace justicia Al original Aunque bueno Por lo menos Remix sea la banda Es para el original Y la música está bien Pero No sé Yo algunos de los que vienen aquí Mira ya simplemente Por Columns Que es una versión Con gráficos mejorados Del Columns original O por el Monaco GP Que viene también Que es el Monaco GP original El que está en Arcade Y SG-1000 No es Super Monaco GP Mira Pásame la tarjeta Que la tienes ahí a mano Del Monaco GP Y tengo Por aquí la tarjetilla Del Monaco GP original Esto es un juego de SG-1000 Toma Ponla en su sitio No Super Monaco GP Este es el precursor Del Super Monaco GP Pues viene aquí Un remake Para Play 2 Que a mi me parece bueno Virtua Racing La versión de Virtua Racing Que viene aquí Me gusta mucho Hay quien dice No pues si es una porquería Pues no sé A mi la verdad Que me parece bastante bueno Y me he peleado Con mucha gente O sea Vais seguro Para venir a los comentarios Que dice Si lo que viene Y tiene una mierda Pues no sé Pues a mi la verdad Que algunas de estas versiones Que vienen aquí Por ejemplo Fantasy Zone Me gusta mucho Además tiene algunas partes Así como en 3D Y bueno Luego está El que trae El Bonanza Bros Y los Ichidan Y eso Que a mi también me parece Bastante bueno Es una versión gráficamente Mejorada Del Del original Me estoy fijando Que en la caja pone Sonic Team Mira Y este juego No es de Sonic Team Estas conversiones No son de Sonic Team No sé por qué Lo pusieron ahí Puede que alguna De estas versiones Fuera de Sonic Team Vamos a ver O que vende Es que yo creo Que ninguno De estos juegos Es igual que le quitaron El logo de Sonic Team A Sonic 2 Mirad Por vergüenza Se lo pusieron a este Se lo pusieron a este En plan Bueno Venga Vamos a poner solo esto A ver si vende Pues bueno Ya digo que le cae mucha mirada A este recopilatorio Pero es facilísimo De encontrar Mira Aunque solo sea Por uno de los juegos Ya Lo puedes encontrar Por ahí Te puede interesar Aunque sea por el Columns Es decir Mira Porque quiero jugar a Columns En Play 2 Con gráficos mejorados Pero tiene cosas muy chulas Si Si A mi este recopilatorio Me encanta Yo no sé Que si Que hay cosas como el Golden Es Que no Pero No sé Yo le veo cosas chulas Incluso a la URAN Que vale Que es mejorable Pero Incluso a la URAN Yo he jugado a esta versión De aquí Y me ha gustado No sé por qué Lo odia tanto a la gente Hombre Sinceramente Estabiendo lo que Sega sacó En la línea Sega EJ En Japón Aquí no trajeron Cositas Sí Es que ese es un volumen 1 Se ve que tenía Intención de traer Los demás En más volúmenes Y Como este no lo vendió Demasiado y tal Pues no trajeron más Pues una pena Lo que se quedó por allí Pero mire Si lo hubieran traído Más recopilatorios En Play 2 Tenéis montones de recopilatorios De clásicos Verdad Todas compañías Aquí os podéis hinchar Este es el de Mega Drive El Mega Drive Collection Que lo tengo también en PSP Por ahí Y bueno Esto es emulación Son los juegos originales Emulados Trae bastantes Trae los Sonic No trae el El 3 y el Sonic Y Grand Nuggets Pero bueno Trae el 1 y el 2 Luego te vienen Los Vector Man Los Golden Axe Los 3 Golden Axe Que el tercero Era inédito aquí En Occidente Y bueno Cosillas así Como los Colbus Y demás Además traen Algunos extras De Arcade Que no hay otra forma De jugarlos Aquí ya no sé Que los emules En el Mame y demás Nunca tuvieron versión Para consola Y mira pues Aquí está muy bien jugarlos Bueno No tiene la mejor emulación Que te puedas encontrar Pero está bastante chulo La verdad ¿No? ¿A ti qué te parece este? Quizás tenga más gracia en PSP ¿No? Sí Pero la gracia de esto Más bien jugarlo portátil Pero bueno Es una opción de jugar A esos juegos Si no tienes una mega de llamanos Y tal No está mal Sí bueno Yo la verdad que A lo tonto jugué algunos Aproveché a jugar algunos aquí Que no tenía originales Y la emulación no es mala Comparándola con No es mala Para dar las inconstancias De hecho hay un Estas SEGA es más Pa' que en Dreamcast Y es oficial de SEGA Y la emulación es pésima Y aquí no Aquí por lo menos Pues tienes una emulación De centilla De mega de No es perfecta Pero está bastante bien Se puede jugar bien A los juegos La verdad que está bastante Chulo Más recopilatorios El Sony Gems Collection Ya empezamos con los Sony Voy a ir rapidito con ellos Porque tenemos vídeo específico de ellos Este lo hemos conseguido hace poco además Ha sido el último Sony Que me faltaba de Play 2 No tenía en Gamecube Yo lo compré su día En la versión de Gamecube Pero el de Play 2 no lo tenía Y de hecho En uno de estos procesos De reparación De esta Play 2 Nos jodió el disco La consola Nos hizo un rayejo interesante Y por suerte Lo hemos podido pulir Y recuperarlo Ya funciona perfectamente Pero bueno Aquí está Funciona muy bien Este recopilatorio Yo lo recomiendo Tanto en Gamecube Como en Play 2 Hombre La versión europea Tiene el problema De que va a 50 Hz Tanto en Play 2 Como en Gamecube Y encima el Sonic CD Te viene con la banda sonora americana No sé por qué Pero te viene con la banda sonora americana Cuando aquí salió con la japonesa Y bueno Pero mira La verdad que Hasta que salió el Sonic CD este De Taxman Hace unos años Esta era quizá La mejor versión En forma de jugar al Sonic CD Podrían haberle puesto Selector de música Pero bueno Y encima tiene El Sonic the Fighters Que hoy en día Tenemos ya una versión digital Para Play 3 y 3.60 Pero además Es retrocompatible con One Pero hasta entonces Sonic the Fighters Era un editor en consola Y además teníamos un Sonic R Mejorado Haber hecho a partir de la versión de PC Y mejorado encima Y yo creo que Solo por esos tres juegos Ya valía la pena Pero bueno Luego te traía los de Game Gear Como extra Y algún jueguecillo más La verdad que no está Aquí tengo En otro recopilatorio En otro recopilatorio de Sonic El Mega Collection Que lo compré Me pasó algo parecido Como con Code Verónica Compré el Platinum Primero Y luego encontré tirado De precio El normal Y dije pues bueno Para que hagas de vinieron los dos Este viene de Gamecube Del Mega Collection Salió originalmente en Gamecube Y esta versión es la plus Trae algunos juegos extras más Entre este y el Games Collection Traen los doce Sonic de Game Gear Es decir Metieron seis en uno Y otros seis en otro Que son el Sonic Mega Collection De Gamecube No están Los Sonic de Game Gear Te los metieron En el Sonic Adventure de X Como esta desbloqueable Pero bueno Trae todos los Sonic de Mega Drive Aquí sí con locón Puedes conectar el Sonic En la que es a los demás Y bueno Unos juegos extras Como Ristar y Flicky Y luego está también El Comic Stone y el de oce Que esos no venían En el de Gamecube Lo mismo que os digo En el otro No es la mejor emulación De la historia Pero está bien Y bueno El problema de esta versión Es que te los vas a comer A 50 Hz De la versión europea Cosa que por cierto Pasa también en el de Xbox Y encima Aunque tú pongas la Xbox A 60 Hz Porque la Xbox La pones en el menú Absurdamente te fuerza Los juegos a 50 Hz Lo cual provoca un desfase Y los hace prácticamente injugables Bien por SEGA Europa ¿Verdad? Ahora bueno Aquí en Play 2 Los vas a jugar a 50 Hz En Gamecube no En Gamecube hay modo a 60 Hz Y los puedes jugar bien Como Dios manda Más cositas Venimos con los Sonic Aquí tengo los dos Riders El primero y el segundo El Raiders Normal y el Raiders Zero Gravity Que estos Bueno Los he pillado en Play 2 Más que nada Pues por tenerlos Porque yo esto Lo jugué en Gamecube Y Wii respectivamente Este en Gamecube Y este en Wii Que gráficamente mejoran bastante Y están mejor hechos Tú decías que los Raiders Los había jugado en Play 2 ¿No? No lo jugué en Play 2 La primera vez que lo jugué Fue en Play 2 Fue en Play 2 Y luego lo pillé en Gamecube Y la diferencia es bastante grande Entre el de Gamecube y el de Play 2 Bastante notable La verdad es que Por lo menos en el primer Raiders Los Sonic mejoran mucho En otras consolas Ya sean en Gamecube O en Xbox Yo personalmente os recomiendo O si están en Wii Si tenéis un Sonic En Gamecube En Xbox O en Wii Y todos están En esas Todos los de Play 2 Están en alguna de esas Busca una versión Que no sea la de Play 2 La verdad es que No sé por qué Los Sonic de Play 2 Siempre estaban El único que va Normal En Play 2 O sea No tiene nada peor Que otras versiones Es el Shadow Si Pero porque Lo que contábamos antes La versión del Shadow De Headshot Para Gamecube Y Xbox Está hecha a partir Del de Play 2 No aprovechas las consolas Pero bueno Aquí tengo el Unleashed También El Sonic Unleashed Este ha sido Otro de los últimos Que he recuperado Pero hemos conseguido Pero para tenerlo Más que nada Porque Lo tengo en Wii Y en Play 3 Y para jugar La versión de Play 2 Mejor la de Wii ¿No? Hay que tener en cuenta Que la versión de Wii Y Play 2 Es muy diferente De la de Play 3 y 360 ¿Eh? Pero si queréis Jugar la versión Pequeña de la Liz Mejor el de Wii Bueno Si tampoco está mal Hombre Si no tenéis otra opción Pero En Wii Su otra vez mejor Aquí está Aquí está el Susodicho Shadow De Play 2 Que como dice Ash Es el que menos cambia Pero porque Las versiones de Gamecube Y Xbox Están hechas A partir de este También lo jugué En Gamecube Y el de Gamecube Por lo que Siguió en tiempos recientes Pero bueno Pues ahí está La verdad que este juego Más polémica No pudo levantar ¿No? Y eso que se creó En base a lo que pedía La gente Es una cosa Bastante curiosa Que hemos contado En muchos vídeos Pero Sonic Team Diseñó este juego En base a lo que Le pedía la gente En encuestas Y cosas por el estilo Querían un mayor Protagonismo de Shadow Querían armas Querían vehículos Que era lo que se utilizaba Normalmente en los juegos De plataformas de la época Y metieron todo eso En un juego Y les llovieron más Los palos que nunca ¿Verdad? Cosas que pasan No, desde luego Hombre, como juego Tampoco está tan mal ¿No? No está mal Pero es evidente Que como Si lo piensas Como un Sonic Y no como un spin-off De Sonic Y la verdad que choca mucho Entonces se comprende un poco Pero vamos Yo creo que el juego No está tan mal ¿Qué te parece? Hombre No está mal No está mal Lo que pasa Que hay que ir Con la mente muy abierta Y entender que es un spin-off Pero tiene cosas buenas Como que básicamente Todo el juego Son fases Como las fases de Sonic De Adventure Y de la Adventure 2 Eso es bueno Lo malo Que cuando salió Ya estaba técnicamente desfasado Utilizar el motor de giro Que en su momento estaba bien Pero ya cuando salió Shadow Cantaba Cantaba gráficamente Y encima Y que no aprovecha la consola No, no aprovecha la consola Y que a mucha gente Les resultó chocante La estética Tan oscura Y tal Pero eso yo creo Y querían hacerlo más oscuro Sí De hecho Lo rebajaron La oscuridad al final Para que no se les subiera Demasiada la calificación De edades De hecho La idea original Era bastante más bestia De lo que es el juego final Pero bueno A mí me gustó La verdad Lo único que Se me hacía bastante pesado Es el El tema de tener que Pasarte todos los finales Para poder sacar final Bueno Sí Tiene muchos finales Tiene como una especie De sistema de rutas Parecido al de Ahran El problema es que Para elegir una u otra Tienes que hacer una cosa U otra en la fase Y era bastante lioso Sí Y encima Cada camino que tú elegías Daba como resultado Dos posibles finales distintos Lo que hacía un total De no sé cuántos finales eran 16 o 17 finales Era una barbaridad Y tenías que ver Todos los finales del juego Para ver el final verdadero Y la verdad es que era un colgazo Sí Tener que pasar 20 veces Por el mismo nivel A veces era difícil Tirar Hacer la misión Como tú la querías Y A la mínima Por ejemplo Si vas por lo bueno A mínima Que se te fuera un poco el control Te cargabas A uno de los buenos Y ya no podías hacerlo Bueno si podías Pero te bajaba la Sí Pero que era todo difícil Era complicado Era lioso Pero bueno Obviando eso El juego en sí No es para tantos palos Que le han dado A ver Yo no lo considero Un juego Muy bueno Ni siquiera bueno Pero sí Normal Sí Acertable Un juego de 6 5 Una cosa así Y aquí tengo la explicación De por qué cuando hicieron Esadul Lo basaron en Play 2 Cogieron Play 2 Como base Y luego lo pasaron A Gamecube Y Xbox Con el Sonic Por culpa de Sonic Heroes ¿Qué pasó con este juego? Pues básicamente Sonic Team Estaba haciendo Un Sonic Adventure 3 Con ese nombre de hecho Para Gamecube Y en aquel entonces Sega Muy poco acertadamente O acertadamente No lo sé Como queráis verlo Decidió compensar Pérdidas que habían tenido Con juegos deportivos Y cosas de esas En otras plataformas Decidieron compensar Las cosas Y decir Mira pues vamos a romper La exclusividad de Sonic Con las consolas de Nintendo Y lo vamos a sacar En todos los sistemas Eso incluía Play 2 Y Xbox Esto pasó en mitad Del desarrollo Y PC Sonic Heroes salió en PC En PC también Esto pasó en mitad Del desarrollo De ese Sonic Adventure 3 ¿Qué es lo que pasa? Que el resultado final Fue muy distinto Y claro Si hubieran sacado Sonic Adventure 3 En Play 2 Y en Xbox Sin haber sacado Los dos anteriores Habría mucha gente Que hubiera dicho Hostia Sin haber jugado Los otros dos ¿Para qué me sacáis El 3 directamente? Entonces le cambiaron El nombre a Sonic Heroes Y por supuesto Al tener que coger Un juego que se estaba Haciendo en Gamecube Y tener que dividirlo Entre varios sistemas Eso afectó El desarrollo del juego Tuvieron que coger El motor Renderware Este que no era Ni siquiera de Sega Para poder portearlo Fácilmente a los demás sistemas Llegaron las prisas Hubo que recortar cosas Y mira Las versiones de Gamecube Y Xbox Salieron bastante bien El juego mola No es quizá Todo lo grande Que debería haber sido No sé si eso es bien Que lo diga Mira está la policía Ya No les ha gustado Bueno pues El juego está bien Pero el problema Es que Al hacerlo así A la prisa Cuando tuvieron que pasar El juego al Play 2 Un juego que se empezó A diseñar Como juego de Gamecube Es decir Con Gamecube como base Hubo que meter la tijera Por todos lados Porque no conseguían Que el juego le funcionara bien Y la verdad Que esta versión de Play 2 Es bastante nefasta No quiero que nos odiéis Si este es el Sonic Heroes De vuestra infancia Y no jugaste Ninguna otra versión Pero este juego Ya digo yo Me lo he jugado En las versiones Y las otras versiones Menos la de PC La de PC no la he tocado Pero las tres Las de Gamecube Play 2 Y Xbox Y la de Play 2 Es nefasta Comparada con las otras Los vídeos Se ven mucho peor Hasta la intro Hace como chiribitas Popping Fallo de framerate Mucho más bajo El control Se va muchísimo más Es mucho más inestable Yo no sé por qué Lo hicieron así Pero la mala fama Que tiene este juego Es en Yo diría en un 90% Por culpa de la versión De Play 2 Porque es la que más gente Jugó también Porque era la consola Más popular Si habéis intentado Jugar a este juego En Play 2 Y os ha decepcionado Yo os recomiendo Encarecidamente Que busquéis las versiones De Gamecube o de Xbox Porque vais a ver Un juego muy distinto ¿No? Pues sí Bueno El juego en sí Es el mismo Pero se juega mucho mejor Se juega infinitamente Que no espere la gente Cuando decimos eso Que las versiones De Gamecube o Xbox Vayan a tener Una trama más interesante O más no Lo mismo La trama Todo eso El juego es exactamente igual Solo que Funciona mejor técnicamente No tiene tanto popping Gráficamente un poquito más bonito Bastante más bonito Es más fluido Eso Se nota Pero la trama sigue siendo Tan estúpida como siempre Bueno Eso es lo que le pasa Cuando hay problemas De desarrollo en los juegos Otro más De Sony Que es Sega Superstar Zenith Este yo Me lo jugué en Wii En su momento Y bueno Luego he conseguido Otras versiones Bueno No me salieron muy caros Pero digo Pues puede tener también Estas versiones Esta de Play 2 No está mal La verdad es que Este juego Es una cosa Que me ha sorprendido bastante Y cuando jugué Las versiones de Play 360 Me dio cuenta Que no había Tanto salto gráfico No sé Será que es un juego Que no exprime demasiado El potencial de esas máquinas Y por eso Las versiones de Wii Play 2 No están tan alejadas Como cabría Pero bueno La verdad es que está bien O sea Si os gusta El Virtua Tenis Es que es ese estilo Tenis arcade de Sega Pero oye Con personajes suyos Además este fue El primer Sonic Del que se encargó Sumo Digital Que después hicieron Los dos de carreras El Sonic Se ha dado el Star Racing Y el Sonic Ganó el Star Racing Transformer Antes de eso Se hicieron este Y la verdad es que Ha estado un juego Muy divertido ¿No? ¿Eh? A mi me ha gustado Bastante Sí, en el cambio Prefiero la versión De Wii Porque sobre todo Para los minijuegos Y demás Y por tema de control Pues tiene su gracieta Pero esta de Play 2 No estaba Y ya terminamos Con los Sonic Eso lo queda Si es que Se puede considerar Un Sonic El Sega Superstars Normal Sega Superstars A seca Este fue el primer Superstars De este tipo ¿No? Luego salieron El de tenis Los de carreras Y demás Pero este fue el primero Lo tengo con la caja grande Y con el iToy Porque venía con la camarita Esta de Play 2 Pero bueno Este es el señor Solo la caja suelta Tengo por ahí Guardado el grande Con la cámara Este está bastante gracioso La verdad es que Yo la iToy No la he usado Para ningún juego más Pero este Era un poco engorrosa La camarita Porque me acuerdo Que además En cuanto tenías Algo detrás de ti Un póster Una estantería Cualquier cosa Interfería Como demonio Eso ahí Y no había manera De jugar bien Tenías que jugar Delante de una pared blanca O un fondo liso Que no No interfiriese En el juego Pero oye Cuando conseguía jugar Estaba gracioso ¿Tú este lo has ya Jugado con cámara? No Pues yo sí Y está bastante Bastante simpático Además tiene minijuegos De... No me tires las cosas Si me las rompas Por favor Casi me abre la cabeza Anda ya Si es una caja vacía Pero me ha asustado Bueno Pues tiene minijuegos De Crazy Tassie De Nights Por supuesto De Sonic Eso además Es la fase de bonus De Chuchu Rocket De Bill Hatcher Y está graciosillo Oye Para formas de Sega Pues recomendable Y son minijuegos Básicamente Pero para camarita Esta la verdad Es que acabas Hecho polvo Esto es lo que Te tienes que andar Meneando Pero... No es graciosillo No está mal Desde luego A mi me parece El mejor juego De estos que hay para Más cosas El Crazy Tassie Seguimos con cosas de Sega El Crazy Tassie Pues yo lo jugué Bastante Bueno Era mi hermano Pero lo jugué Bastantillo En la época En Dreamcast Eso sí Piratilla Algún día Lo despiratearé Pero bueno Mientras pues tengo Esta versión de Play 2 Para jugarlo y tal Aunque sea Platinum Tú este lo tienes En Gamecube ¿No? Yo se lo tengo En Gamecube Además me lo compré Con la consola Quiero el de Gamecube También Me gustaría tener El de Gamecube También Pero bueno De momento Me tengo que conformar Con este Platinum De Play 2 Que el Crazy Tassie Lo conocéis todos Ya de sobra Qué vicios Con la recreativa Allí en el bar Sí Me encanta En Next Level Bar Es un gustazo Jugarlo allí En el arcade original Es una maravilla Esta versión de Play 2 Está bastante bien Además es que son Este El Ecting Willard Y creo que fue El Echo de Dolphin Fueron los tres Primeros juegos Que sacó Sega Para Play 2 De hecho Se encargó de ellos A Klein A bendita Klein En paz descanse Pero Se encargaron ellos De portearlos De hecho Creo que empezaron A portearlos Antes incluso De que Sega Dejara de fabricar Las linkas En secreto Y salir un poco Después Así como que No quiere la cosa Más cosas de Sega El OutRun 2006 El Coast to Coast Este la verdad Que estoy buscando La versión de Xbox Porque mejora Bastante los gráficos El OutRun 2 Lo jugué en Xbox Y me gustó bastante Pero bueno Como la de Xbox No salió aquí Y cuesta encontrarla Pues Aquí me toca jugarlo Al de Play 2 OutRun me encanta No sé si llegamos A hacer algún vídeo De OutRun al final Creo que no Pues algún día Lo haremos Si no lo tenemos Por ahí ya hecho Por algún día Haremos un vídeo Específico de OutRun De toda la saga Y ya nos hablaremos De este en detalle Porque la verdad Que está bastante chulo ¿No? A ti te gusta este Me encanta De hecho Mi OutRun favorito El 2 O el Coast to Coast El 2 en general El 2 en general El Coast to Coast Realmente son Simplemente otros circuitos Y aquí tengo El sucesor espiritual O hijo, a nieto O como queráis llamarle De OutRun El Ferrari F355 Challenge Obra también De Yu Suzuki Ya este Ya en plan emulado Ese emulador No, nada De arcade Simulador Simulador Has dicho emulador No, iba a decir Emulador Pero no lo he dicho Simulador La verdad que esto Era bastante Difficilillo de manejar Luego lo porté A una Dreamcast La versión de Dreamcast Es una maravilla Y también lo sacaron En Play 2 Pero yo prefiero Esta versión de Play 2 Porque tiene cámara exterior El de Dreamcast Solo puede jugar Con la cámara Interior del coche Y aquí además de esa Puede jugar Viéndose el coche Y a mi eso me gusta mucho Yo siempre prefiero Jugar los juegos de coches Con la cámara exterior Le pongo al interior A veces pues Como curiosidad Pero prefiero Que se vea el coche entero Y por eso prefiero Esta versión De Play 2 Este ¿Te acuerdas Como lo conseguimos? Pues si Y no Que lo haya jugado mucho Pero Fue curioso Nos lo encontramos En Tarifa En la Feria del Libro En la Feria del Libro ¿Por qué estaban vendiendo Un juego de Play 2 En la Feria del Libro? Además estaban vendiéndolo En un euro Me acuerdo Tenían un taco De ellos Nuevos a estrenar Y los estaban vendiendo Un euro En la Feria del Libro O sea Entre puestos De libros Había un taco De juegos de Play 2 Y nos hizo gracia Y dije Oye pues mira Un juego de coches Además este me llamó En su día Para jugarme Lo que pasa es que Al final no me lo jugué Y dijo Oye pues Con un euro ¿No? Y se vino para casa Forra 5 La verdad es que Me hubiera gustado Jugarme los Los anteriores Oye que le va a decir Que no Algo así Por un pavete Pues si Además tenemos cariño Por eso Una cosa curiosa Aquí tenemos El Tourist Trophy Ya lo enseñé En el vídeo Que hicimos Específico De Gran Turismo En el Gran Turismo De motos La verdad que A los Gran Turismo Me encanta La serie en general Últimamente En los últimos años No digo los juegos Los juegos están bien A mi en 5 y 6 Me han encantado Pero Parece ser que Polyphony Digital Es tan poco Borracha O algo así No se hace cosas muy raras La verdad que No le están poniendo Tanto cuidado Como deberían Como le ponían En otros tiempos Y bueno Yo es que no soy Muy motero Me gustan las motos Pero no soy Un mar de coches Lo mío son los coches Las motos Pues también Pero Yo prefiero Cuatro ruedas Y hombre Me dijeron Un Gran Turismo Juego de motos Bueno Te daremos un vistazo Pero la verdad Es que no No me termino De enganchar Es curioso Porque este juego Está hecho prácticamente Encima de Gran Turismo 4 Y Y hombre Como juego de motos La verdad que es un poco raro El piloto va un poco extraño Y tal Pero Bueno Te caes así Y queda un poco raro Pero bueno Es uno de los pocos juegos De Play 2 Que son HD O Creo que son 720p O 480p No sé los que alcanzamos No 720p Es HD Eso es verdad Es decir No era 480p Es como el HD de la época Lo que tenía Wii Pero eso 780p No 720p Creo que son 400p y algo 280p o 420p No sé por qué La Wii es 720p Si mal no recuerdo No me acuerdo La verdad Creo que era como el HD de Wii O sea que puede ser que fuera eso El caso es que solo estaba en el Gran Turismo 4 Y este Si la Wii es 720 Son los únicos considerados en HD de Play 2 Básicamente porque esto es un hack del Gran Turismo 4 Que bueno Ya podéis imaginar que tampoco hoy en día Eso no será muy HD Pero bueno Pues ahí está Hay gente que pide un nuevo Tourist Trophy Y yo la verdad que Si lo sacan Y cada uno son felices Pues se lo ha hecho ver Pero que a mí tampoco me va a llamar mucho Yo no confiaría demasiado En pedirle cosas a Polifony Digital Hoy en día Porque la verdad es que están En una situación un tanto Penosa Pero bueno Veremos a ver si salen del bache Que de momento parece difícil Pero Por lo menos siguen haciendo juegos Medianamente buenos Seguimos con los Gran Turismo Aquí tengo el 4 Este fue uno de los que me tocó un poco el disco Pero por suerte Seguió funcionando perfectamente Este no es ala el lector Pero este está perfectamente Este me lo compré nuevo De lanzamiento Lo reservé De hecho No se va a ver Porque estás allí Tapándolo Pero tengo el póster Que regalaban con la reserva Firmada por Yamauchi Y a este juego Le tenía un hype tremendo Precisamente por culpa de esto Yo me compré Yo me compré Fui de los pocos Tontos Por así decirlo Que pagamos en su día El precio íntegro De lo que costaba esta beta Cuesta demo De lo que iba a ser Gran Turismo 4 Yo lo compré Nuevo Nada más salir Y aquí está todavía Y le metí muchas horas Muchas horas No deja de ser una demo Una beta Como queréis llamarlo Pero le metí muchas horas Y me hipeó Lo que no está escrito Para esperar Gran Turismo 4 Ya venía desde Toda la saga Viéndome jugar toda la saga Y estaba como loco Por el cuarto Porque el 3 Me falló un poco En el tema De cantidad de coches No tenía menos Que el 2 Y aquí se supone Que iba a suplir esto Y quizás Yo creo que este es Uno de los casos De hype Exagerado En los que Pague el pato Yo la verdad Que le tenía Quizás demasiadas ganas Tenía demasiada confianza En buena medida Por este En el 4 Y la verdad Que el juego Está muy bien Gráficamente Es espectacular Para ser de Play 2 Tienes un montón De coches De pruebas De opciones De modos De juegos De lo que tú quieras Pero bueno No me voy a expandir mucho Porque tenemos por ahí Un vídeo de Gran Turismo Específicamente Donde explico por qué Pero quizás Este juego El Gran Turismo 4 No me satisfizo En todos los niveles Tiene algunas cosas Que no me gustaron demasiado Aún así Le metí muchas horas Y bueno No está mal Pero No sé Desde entonces Ya tengo más cuidado A la hora de hypearme Por un juego Ya procuro tener cuidado Estoy más reservado Tengo por aquí Por cierto Lo tengo plastificado El Gran Turismo Prólogo En japonés Este juego Lo conseguimos En un evento En un mercadillo De Sony Hace no mucho Y me llamó la atención Dije ¿Por qué tienen...? Es que Lo que vendían allí En ese mercadillo Eran básicamente Cosas de las oficinas De Sony Se ve que eran Juegos promocionales Promos Cosas así Que habían traído Y me la llamó la atención Y dije ¿Por qué tiene...? ¿Por qué tiene estos aquí? Un Gran Turismo Prólogo en japonés Además que solamente Tenían uno Y no era promo Ni nada Digo Vete tú a saber Si no Esto se lo mandaron Esto en la época En su día O en alguna visita De Yamaguchi Aquí en su momento Y se lo trajeron Porque la verdad Que tenían cosas así Que hice prensa De presentaciones De juegos Y cosas por el estilo Y estaba tirado de precio Y dije Pues mira Se va a venir para casa Y ahí está No lo sé No he encontrado Ninguna firma De Yamaguchi Era raro Pero oye Mira Vas a ver Más Gran Turismo Aquí tengo el concept Con este me pasó Otra vez lo mismo Me he opinado Compré primero el Platinum Y luego vi este Muy barato por ahí El original Pues nada Este digamos Que es otro Caso de Vamos a vender Una beta O un prólogo O lo que sea Y tal Como quieras llamarlo Como si fuera un juego No a precio íntegro Por suerte Pero lo vendieron así Y la verdad Que también le saqué Bastante provecho Lo primí bastante Pero este juego Se supone que en principio Iba a ser otra cosa Iba a ser una versión Extendida de Gran Turismo 3 Lo llamaban Gran Turismo 3 Vespec Y al final Se quedaba en prácticamente nada Yo creo que tiene No sé si eran 5 circuitos Y En fin Me dieron algunos coches nuevos Que yo creo que perfectamente Podrían haber hecho una versión De Gran Turismo 3 Extendida con estas cosas También se hablaba De una especie de expansión Si tú ya tenías Tu Gran Turismo 3 Pues usar este disco Como expansión Una especie Como lo que pasaba Con Sonic 3 Y con Sonic 3 Y con Sonic & Knackers Pero ni chicha ni limona Sacaron esto Y bueno Pues tiene su gracia Si te gusta mucho Lo de Gran Turismo Pero Pues la verdad Que es uno de esos casos En los que Uno acaba sintiéndose Un poquito Estafado Por Polifor Pero bueno Y aquí tengo La Gran Turismo 3 Que como veis Lo tengo 3 veces Con Gran Turismo 3 Pues 3 veces Vamos a explicar por qué Este es el que yo me compré Su día Que os lo estaba comentando antes Cuando Mi hermano se pilló La Play 2 Me compré yo este Para jugarlo En su Play 2 Ya digo que creo que Que fue el día Que se estrenó La peli de Resident Evil Me suena A lo mejor fue la segunda No sé Yo me acuerdo que ese día Fue yo la estrenó Una peli de Resident Evil Y aquí está Le metí muchas horas La Play 2 de mi hermano Cuando me dejaba Luego cuando me compré La mía Me lo pulí entero Me hice todo Y me gustó muchísimo Ya digo que me fastidió Un poco el tema De que tuviera menos coches Que el 2 Pero le di bastante caña Y Después me pasó Lo mismo que con los otros Encontré por ahí El normal Además el de la caja roja Que es el que venía Con la consola En un pack de la consola Y dije pues ya está Tira de precio Y hace un año Una cosa así Me di cuenta De que no era normal Este Gran Turismo 3 De caja roja No era normal Me fijé que por aquí atrás La descripción de la memoria Y todo eso Venía en alemán Hay cosas que vienen en inglés Y otras que vienen en alemán Y me dio por abrirlo Y miré el manual Que no lo había visto Porque ya me lo había visto El del mío mil veces Y el manual estaba en alemán Y descubrí que Era la versión alemana Y luego este Lo he encontrado por ahí En una tienda de usados Creo que costaba No sé si un euro Dos euros Y este es el El español El de aquí Y dije bueno Mira pues ya tengo Las tres versiones Y aquí está La verdad que está Bastante cascado Habría que llevarle esto A Juan A darle un pulidito O algo Bueno pues aquí está Pero bueno Me da igual el disco Que funcione o no funcione Porque ya tengo Los otros dos para jugar Por lo menos Esta versión Pues ya la tengo Aquí tengo un juego Que a la vez Le llama mucho la atención Mira para acá Ah si Me encanta ¿Por qué? Es una de esas bizarradas Que me gustan Es un RPG Con toda la complejidad De un RPG Con sus pueblos Con sus NPCs Con los que hablas Con sus misiones Y sus cosas De coches De coches No es que te montes En un coche Y hagas cosas No es que eres un coche Un coche que habla Que habla con otros coches Que viven en un pueblo de coches Con ciudades de coches En un mundo de coches Onde los coches están vivos Como si fuera de Cars Pero no tienen ojitos Son coches normales Y corrientes Si No hablan ni nada Tienen texto Hablan Por favor Deja de tirarme las cosas Lo siento ¿Sabes por qué se cae eso? Porque lo estoy dando con el pie Sin quiere Porque estás aplastándome La caja del Residencia Y por abajo Porque lo estoy dando Sin quiere con el pie Porque me lo pago Yo mientras estoy contando Cosas por aquí Has estado destruyéndome Aquí el escenario Y abrazando las cosas Bueno pues Me da en la cabeza Y duele Aquí hay más cosas Más cosas de este Es divertido Muy divertido Es decir que viene de la serie De Chorokú De Chorokú que en Japón Tiene bastante éxito Y conocidilla Que aquí nos llegó Como Penny Racer Gatch Racer Yo que sé Le han puesto aquí Diez mil nombres distintos Este es Road Trip Mío también se lo cambiaron Road Trip Adventure Road Trip Adventure Road Trip Adventure Si lo veis por ahí La verdad que es Un juego bastante chulo Y pues eso Les cambiamos el nombre aquí Yo el Penny Racer Yo lo enseñé en el vídeo De Play 1 Me encantó Luego el de Play 2 Que lo tengo aquí Que no sé por qué Se llama Penny Racer También a secas Ahí está Se llama exactamente igual Que el de Play 1 Pero no es el de Play 1 Es un juego posterior Ni se molestaron En ponerle Penny Racer 2 O algo así Cosas raras que pasan Y bueno la verdad Que esta serie Las juegos que he jugado De ella me gustan Está entretenido Normalmente son juegos De carreras Además como una especie Como de gran turismo Pero en plan simpático Con coches así De formados y demás Pero oye Cuando me enteré Que había un RPG Con coches ¿Eh? Mola Además los coches Son como Parodias de coches reales Y es muy simpático La verdad que está gracioso Es una bizarrada Esta bizarrada Aquí ya digo Que mola Penny Racer de Play 2 Que no es muy habitual De ver por ahí Si lo veis por ahí Hay otro más Que es el Gatchet Racer Creo que también se llamaba Gatchet Y Gatchet Hay alguno más en Play 2 Te la serie de Choroku Que llevo aquí Con el nombre cambiado Pero bueno Estos son los dos que tengo Ya quedan poquitos Y de hecho Y de hecho a Roku Nos vamos Pues lo podemos llamar A su equivalente occidental Los Micro Machines Micro Machines ¿Llegamos a hacer vídeo De la saga Micro Machines? Sí Pues por ahí Lo puedes conectar Si quieres Encuentras el link A mí me encantan Los Micro Machines Desde los originales Allí en la época De 8 y 16 bits Me encanta Que por cierto Viene ahora uno Para Play 4 nuevo Y bueno Siempre los había Choco de Masters Y perdieron la licencia Durante unos años De hecho El Micro Machines Que se llama Micro Machines a secas Que está en Play 2 Gamecube De hecho tengo por aquí El de Gamecube Os lo voy a enseñar Este Que está en Gamecube Y en Play 2 No sé si Creo que en Xbox No está Este Micro Machines a secas No es de Code Masters Es de Atari De Lo que podría llamar Antiguamente era Infogrames Este Micro Machines No es de Code Masters En un juego de Micro Machines Imita los juegos de Micro Machines Pero no es de Code Masters Y después Code Masters Recuperó la licencia De los Micro Machines Y sacó este Que es el V4 Estaba el V3 En Play 1 Y Nintendo 64 Y luego sacaron este Que es el V4 Que también está en DS PSP Y no sé si Alguna cosa o la más Me suena que No sé No sé si está alguna más Tengo algo por ahí El DDS Y sí que también está en PSP Y hombre no está mal Solo Micro Machines Es la mecánica de siempre Recuperó la licencia Code Masters Ahora la ha vuelto a hacer Volvemos a tener Otro Micro Machines En camino Para Play 4 Igual Y PC también salía El World Series No 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 Es el video De la saga Micro Machines Donde hablo en detalle De eso Aquí tengo un juego Muy curioso De estas cosas Que seguramente Habréis visto mil veces En... No tanto Porque no es tan común Eh Mira para acá Ah Ese es un juego Mola Este juego Seguramente Lo habréis visto alguna vez En las cestas estas De juegos de Play 2 Lo habréis pasado rápidamente Mientras buscabais Un God of War O un Devil May Cry Una cosa de esas Y habréis dicho Que mierda Que es esto Si los otros locos Bueno de la infancia Y tal Pero el juego Era una porquería Y tal Bueno la infancia La gente de hoy en día La pregunta es por los otros locos No sabe lo que es Ya Nuestra infancia Los viejos Infancia de 30 años Los más viejos Este juego es una pasada Y A lo mejor Lo conocéis más Con este nombre Ya que lo tengo a mano El Wacky Races Wacky Races Salió en Play 1 Y en Dreamcast Y el de Dreamcast Es una maravilla Es un juego de carreras En plan Mario Kart Pero es una pasada Que no podéis imaginar Graficos Celshading Coge muy bien La esencia De la serie original De los autos locos Y jugabilidad tremenda Modo para 4 jugadores Esto es una maravilla Para mi es de lo mejorcito Que hay de carreras En Dreamcast Si queréis un juego De ese tipo Tipo Mario Kart Esto es una pasada ¿Y qué es lo que pasa aquí? Porque es a costa de Dreamcast Porque es exactamente El mismo juego Este y este Son el mismo juego Igualito El mismo Lo que pasa es que En Play 2 Pues le cambiaron el nombre Que no busquéis La versión portuguesa De este juego ¿No? No ¿Cómo se llamaba Este juego en Portugal En Play 2? Corridas malucas Corridas malucas Bueno A lo mejor Si quiere buscarlo Alguien En Portugal Pues bueno Significará Carreras locas O cosas de esas Pero aquí la verdad Que una corrida maluca Pues a lo mejor Es otra cosa No sé Pero bueno Pues aquí está Que lo tenéis en Play 2 también Si no encontráis En la Dreamcast Que se ha hecho Relativamente esquivo Pues En Play 2 Lo tenéis también Y es tan bueno Como en Dreamcast Lo malo que aquí Vais a necesitar adaptador Para jugar a 4 Pero bueno Esto que tengo aquí Lo pillamos Porque encontramos El típico 3x2 En juegos de Play 2 Ah no No es este Este es el Este es otro Es el que voy a enseñar Ahora Vaya Pues los tengo al revés Con otros Vale Voy a seguirlo Este sí Este es lo típico Que Te tienes 3x2 En juegos de Play 2 En una tienda Pero ya has encontrado Dos que querías llevarte Y no encuentras Que más llevarte Y es que los demás O ya los tengo No me llaman Y Vi este Y me llamó la atención Era Dije Colin Un juego en plan Mario Kart De Star Wars Con Super Deformer Con Super Deformer Y tal Digo esto tiene que ser Una bizarrada De mucho cuidado Y lo es Se llama Star Wars Super Bomba Racing Por si lo queréis Buscar por ahí Y Es una cosa muy loca En cierto modo Recuerda al Star Wars Racer Un poco Desde aquella época Te has pirado en el episodio 1 Si Pero vamos La verdad es que Hombre No es ninguna maravilla Pero si os gusta la bizarrada Y echar una gracias Pues Está simpático Es de hecho El único juego de Play 2 Que tengo sin manual Porque Venía sin manual Pero bueno A ver si algún día Lo conseguimos Ahí está Una cosa curiosa De Star Wars Y Aquí tenemos Otro juego de Star Wars ¿Qué pasa con esto? Starfighter mola un montón Sí Este juego de naves Tipo Rock Squadron O sea la verdad Que no No lo conocíamos Por lo menos Yo tú no sé Yo no lo conocía Y lo pillamos Para lo que dijimos Oye un juego de naves De Star Wars Tipo Rock Squadron Y con buena pinta Los Rock Squadron Nos encantan Y nos sorprendió mucho ¿Verdad? Sí la verdad Que está bastante bien Está muy chulo Si os gustan los juegos De naves Así Ya digo Si os gustan los Rock Squadron Buscas este Se ve que hay alguno más En Play 2 En Jedi Starfighter Y cosas así Pero eso No nos hemos metido A probarlos Este ya digo Que lo encontramos En plan Este juego No me suena haberlo visto nunca Nos recordaba Los Rock Squadron Y dijimos Vamos a darle una oportunidad Y bendita la hora ¿No? Nos salió bastante bien La jugada Está bastante chulo Este juego Por eso ya digo Que en Play 2 Aprovechad De investigar Porque os vais A llevarme Una sorpresa Y ya solo quedan Dos Más o menos De los que tengo yo De los míos Luego has Tiene un montón Por ahí Y aquí viene Una auténtica Maravilla Mira Esto es una maravilla Esto si tenéis Play 2 Y os gustan Mínimamente Los matamarcianos Lo tenéis que tener R-Type Final Fue una especie De despedida Agui Dulce De la saga R-Type Y digo Agui Dulce Porque el juego Es una maravilla Es una pasada Pero es que Lo lanzaron En plan Último R-Type Que después Han salido Algunas cosillas más Están esos tácticos De PSP Está el R-Type Dimensions Que es un remake Del 1 y el 2 Que además es una pasada En Play 3 y 360 Pero bueno Ya es como que R-Type Ir en paso A mejor vida Y No sé No sé si tendremos más Pero bueno Es como que Con esto se despidieron Dicieron Mira No sabemos que pasará En un futuro Pero de momento Os dejamos esto Y es una maravilla Una maravilla O sea Cualquiera que le guste A los matamarcianos Tiene que tener este Además me gusta Porque en el manual Viene Repasa todos los R-Type Que han salido En una lista Y para qué sistemas Incluso ¿Se acuerdan El de Master System? Aunque venía Como Martes O sea Martes Con el nombre japonés Pero bueno Ya digo El R-Type Final Esto es una cosa Que si veis por ahí Alguna vez Incluso si no Sois especialmente Daos a matamarcianos O cosas así A lo mejor Con este juego Os acabáis enganchando Me encantan los R-Type No tengo tantos Como me gustaría Pero tengo algunos Y me encanta la serie Y Y este Depredor La verdad que fue Un grato encuentro Y el último Este lo hemos conseguido Hace poquito Muy poquito Ahí está El Thunderhawk Operación Fénix ¿Por qué pillamos Este juego? Porque Nos gustó El Thunderhawk Original de Mega CD Esta saga nación Mega CD De hecho El Thunderhawk De Mega CD Fue el primer juego De consola Doblado al castellano Es un juego De helicópteros Te gustan mucho Los helicópteros ¿Verdad? Y nos enteramos De que había dos secuelas más Que era una El Thunderstorm Que estaba En Play 1 Y Satu De hecho Los hemos conseguido Está por aquí Arriba Ahí está En Play 1 también Y el último De ellos De esa serie Salió en Play 2 Y es este que tengo Es decir Esto es una saga De juegos de helicópteros De típicos de combate Que a ti te gustan mucho Me encantan Te encantan Pues Este es el último De esa trilogía Salió en Play 2 Lo vimos baratito Y dijimos Pues ya tenemos La saga entera Y aquí está Para los que os gusten Los juegos de helicópteros Recomendable ¿No? Sí Tú le das tu sello De recomendable Está chulo Está chulo Y esos son los juegos De Play 2 Que tengo Míos ¿Tú tienes algunos? ¿Te acuerdas de nombres? De Red por ejemplo ¿El? Red Ah sí El Red El Red De hecho lo tienes allí Podríamos haberlo enseñado Red Te gusta mucho el Red Me encanta ese juego Y la versión física Más fácil de conseguir Es la de Play 2 Porque también ha salido En drinkas Y eso Pero Es difícil de conseguir Muy difícil de conseguir Pues sí Y amo ese juego Uno de mis juegos favoritos Te gusta mucho ¿No? Muy bizarrillo Así Muy de Es arte Es arte en movimiento Esto que saco aquí Yo reutilizo las cajas estas De los helados Para guardar cosas ¿Verdad? Sí Oye Te lo preserva Mira la gente Se reía siempre mucho De mis cajas ¿Por qué guardar las cosas ahí? ¿Por qué guardar las cosas ahí? ¿Y a cuál les pareció buena idea? ¿Verdad? Yo le dije Todo el mundo Salía de mis cajitas Herméticas Para guardar mandos Y demás ¿Y por qué uso eso? Pues aquí tengo Guardar mando de Play 2 Que suelo utilizar normalmente Mando estándar de Play 2 Que tú Por cierto Mucho cariño No le tienes No la verdad es que Los DualShock En general Me resultan incómodos En la mano A mí no O sea No sé La cruceta Hay crucetas mejores No, a mí la cruceta No me molesta A mí lo que me molesta Es que el stick Este abajo No arriba No, yo con los A mí eso me En todos los DualShock No solo en el Play 2 Claro Me resulta muy incómodo Entiendo Que en su momento Cuando Play 1 Lo pusiesen ahí Porque el mando Estaba diseñado Para no tener analógico Y tenían que ponerlo En algún sitio Vale Lo entiendo Pero con todos los años Que han pasado Que aún en Playstation 4 Estemos con el analógico Abajo Deformando la posición Natural de la mano A la hora de jugar No Solo Sony hace eso Los demás los tienen arriba Si abajo Si acaso ponen abajo El derecho Que es secundario Para cámaras y tal Pero el mando de control Es que Tenéis que tener La mano así De forma apagada Serás tú, hija mía Yo lo pongo perfectamente Yo no Me resulta incómodo Yo que tengo las manos Pequeñitas Me cuesta Me cuesta llegaba Y después me duele Un montón la mano De tener ahí Estás forfando el dedo abajo Mira Yo sin ningún problema A mí no me gusta Tiene las manos pequeñas Lo que sí me pasa Con los mandos de Play 2 Es una cosa rarísima Y es que me Me hacen callos la mano ¿Seguro que es el mando de Play 2? Sí, sí Es el mando de Play 2 Mira De hecho tengo por aquí Alguno de estos Ya que lo hemos estado probando Con la parte de aquí atrás Pero es que no me pasa Con ningún otro mando Ni siquiera con los de Play 1 O Play 4 Que son iguales O Play 3 Que son prácticamente iguales Solo me pasa con los de Play 2 No sé si es por el material Con el que está hecho el plástico ¿Cómo que me hace una irritación rara aquí? O sea Enseguida hay que ponerme Jugar a juegos de Play 2 Con mando de Play 2 Y a nada que esté un rato Me empieza a sudar el dedo Lo que sea A los dos o tres días Ya tengo aquí la hinchazón El El callo Y justo aquí En los dedos de apoyar El El mando No me preguntéis por qué No lo entiendo No sé por qué Pero Juego que ya digo Juego con el mando de Play 3 No me pasa Con el de Play 1 No pasa Con el de Play 4 No pasa Juego con el juego No pasa Pero con los de Play 2 Algún material llevará el plástico ahí Que no sé por qué Me fastidia Lo menos No me preguntéis por qué Pues aquí está Mando estándar de Play 2 Y ya digo que salvo eso Yo no tengo ningún problema con él No sé qué problema tienes tú con este Pues ya te lo he dicho Que me deforma la posición natural de la mano Y es muy incómodo Porque cuando te acostumbras Pues ya se te hace la mano a eso Pero Es que Todo el resto de consolas No tienen las manos así Ni las de Microsoft Ni las de Nintendo Ni Bueno Sega Mando así Nada más que el analógico de Saturn Y el de Y el de Rinka Pero vamos También tienen el analógico arriba Y es que es Es muy incómodo Por lo demás No tengo quejas Pero eso Me resulta muy incómodo Bueno Yo aquí voy a contar una Si me pusieses el analógico arriba Y la cruzeta abajo No me habría problema Ya ha quedado claro Que no te gusta dónde está la sienta Ya está Y ese es el motivo Por el que refiero a las consolas de Microsoft Antes que las de Sony Por favor Vamos a hacer un vídeo de 40 horas Repitiendo una y otra vez Que no te gusta dónde está el analógico del mando Déjame que me voy a contar una cosa curiosa De los mandos de Play 2 A ver Va a pasar mucho con Play 2 De encontrar mandos Que no funcionan Vais a coger Vais a comprar el mando Y vais a decir Oye pues Para arriba, para abajo, izquierda, derecha va El X y el cuadro van bien Pero oye El triángulo de círculo no funciona Por alguna razón Eso va a pasar muchas veces con Play 2 Vale Incluso a mí me ha pasado Sé que hay gente que le ha pasado Con mandos nuevos Se han comprado el mando nuevo En fechas recientes Y mira, va perfecto Pero este botón no va Y a mí me ha pasado Que me ha pasado con algún mando De progresivamente Hoy falla el triángulo Mañana es el R1 el que no va Pasa el L2 Y así Y yo me puse a investigar Y a ver Esos mandos que fallaban Me ha pasado con gente Y digo Decían Mira pues tengo este mando de Play 2 Y no sé por qué no funciona Y he encontrado Encontré un ESO común En todos esos mandos Si le dais la vuelta al mando Pogéis el mando de Play 2 Si le dais la vuelta Aquí detrás tenéis un grabado Que pone Sony y tal Y el modelo apretente del mando y demás Y bueno No lo vais a ver Pero por donde pone Sony Anonymous Controller Debajo de la R De Controller Por aquí más o menos Hay una letra solitaria En este caso una A Bueno pues yo descubrí Que los mandos que se rompían solos Todos tenían ahí una H Una letra H Parece ser que es una Esta letra lo que indica Es la serie En la que fue fabricado ese mando Y algo hizo Sony con los de la serie H Que se joden solos con el tiempo Pues algo parecido a lo de los condensadores de Game Gear Llega un día Que se joden solos Incluso tú puedes comprar uno nuevo Como pasa con la Game Gear Tú en día compras una Game Gear nueva Y te puede venir con los condensadores jodidos De hecho Ya te vendrá Pues con estos mandos pasa lo mismo Así que si vais a comprar un mando de Play 2 Cogéis lo primero Le dais la vuelta Y os aseguráis de que aquí no tenga un H Que oye Que a lo mejor tenéis un mando Con un H aquí Y no se ha fallado Ninguno No se ha dado ningún problema Suerte que habéis tenido ¿Eh? O se os ha fastidiado de otra forma Dices Ah pues Ya a mí se me cayó Y se me ha roto un botón O yo que sé Cualquier otra cosa Se ha roto por otro motivo Y no tiene un H Pues eso ya es otra circunstancia Pero ya os advierto Que como consejo Cuando vayáis a comprar un mando de Play 2 Si tiene el H de la muerte aquí detrás Evitas comprarlo ¿Eh? Buscad los que tengan una A O una B O cualquier otra letra Yo todos los mandos De la dichosa serie H Que he tenido de Play 2 Y han sido unos cuantos Todos han muerto O venían ya muertos O han acabado muriendo Todos Y los únicos que me funcionan Son los que son de otras series Dato curioso ¿no? Dato curioso Pero si ya teniendo Un analógico abajo Ojo que pesa eres Y que hater No es haterismo Es simplemente ergonomía No es ergonómico Ya ya No es ergonómico El mando de Sony No Aquí tengo también Uno plateado No es porque sea de Sony Porque no es ergonómico Este era de hecho De la serie H De acuerdo que me compré Uno de estos El primero con el que me pasó Este no está en concreto Pero tenía uno Me lo compraron Además me recuerdo Que me lo regaló mi hermana Plateado igual que este Igualito Y era de la dichosa serie H Y progresivamente Fue dejando de funcionar Hoy un botón Mañana otro Mañana otro Y me jodió mucho Porque me lo había regalado A mi hermana Y estaba en perfecto estado El mando Y fue para el mando Y luego conseguí otro Este concretamente Que tengo aquí Y Tenía algo mal Me acuerdo Pero no recuerdo Que Era plateado también Como el otro Pero me acuerdo No sé si eran los botones Algo tenía mal Y a partir de aquel mando Pues me hice este ¿Veis? Este tiene la H aquí Funciona bien Pero bueno Ya digo Si veis un mando Con un H Y ese lo compré Nuevo Y yo sé de gente Que me ha dicho Que se han desprecintado Mandos nuevos De Play 2 Es decir Ha abierto la caja Y los ha puesto Y no reciban los botones Y le he dicho Tenía una H en la parte de atrás Han ido a mirarlo Y efectivamente Ahí estaba la H de la muerte Pues bueno Yo no sé Que problema tienes Con los mandos de Play 2 Ella dice que es el analógico Pero bueno Es eso lo que me pasa Es lo único Que es incómodo el analógico A mi lo único que me pasa Y yo no sé Porque es una cosa rara Que es eso Que es el Me salen esa especie De ronchas Con el mando Lo que sí pasa Con los mandos de Sony En general Por lo menos Anteriores a Play 4 Es que sale Como una especie A mi me sale Como una especie De bábanos analógicos De hecho Este mismo Ahora el platea Cuando lo he sacado Mira En este me sale mucho Este es de Play 3 Mira Esto es un mando De Play 3 No sé si se va a ver Dime si se ve ¿Veis el analógico? Este El izquierdo ¿Lo veis? ¿Se ve un brillito? Sí se ve un brillito Pero es raro No sale bien del todo Aquí Como una especie de baba Como un liquidillo O algo así No entiendo Por qué sale No lo entiendo Pero es que llega Hasta incluso chorrear Un poco para abajo Al mando Y se moja El borde de abajo Pero eso le pasa A los de la 1 No a todos Pero a los de la 2 Le pasa mucho Y a los de la 3 Le pasa bastante De hecho No entiendo por qué Como que suda la goma O algo así Una cosa realísima Y bueno No entiendo por qué pasa Pero vamos Yo lo que hago Es que cuando cojo el mando Y veo que tiene Mira que yo los tengo aquí Guardados herméticos y tal No tendría por qué coger Nada de ningún sitio Yo lo que hago Cuando cojo eso Y viene con la babilla Pues lo limpio un poquito Con un papel o cualquier cosa Y a jugar Sin problema Y bueno Por aquí tengo No sé si lo enseñamos Esto con lo de la Play 1 Puede ser cuando hablamos De Play 1 Mi cajita mágica De las Memory Cards Ahí tengo Un arco iris De Memory Cards De Play 1 Y de Play 2 ¿Eh? Qué bonito Un arco iris multicolor Las de arriba Son todas de Play 1 Parecen macarones ¿Eh? Palletitas Bueno Aquí tengo las de Play 2 Negra Estas Memory Cards De 8 Mbps Que ya solucionaban En gran medida El problema de las de Play 1 Las de Play 1 Tenía muy poquito espacio Aquí ya sí Aquí tengo un azul Y bueno Roja también Están en más colores Y luego tengo esta rosita Que me hace mucha gracia Parece chicle Sí, parece un chicle Y hay Play 2 rosas también También Y mandos rosas Mi hermana quería comprarse Una Play 2 rosa Pero al final no se comprueba Play 2 rosa Se comprueba PSP rosa Pues aquí está Memórica rosita Y bueno La verdad que esta Memórica de Play 2 Ya digo que está muy bien La pena es que no valen Para juegos de Play 1 Y no valen para Play 1 Los bandos de Play 2 Los DualShock 2 Son totalmente compatibles Con Play 1 Tú puedes coger Metérselo a una Play 1 Y además te lo reconoce Como DualShock Y hombre Yo porque me pasa eso De que me sale así El este si juego Mucho y tal Pero Los analógicos Son un poco más duros Más rígidos Que los de Play 1 Y eso se agradece El control Entonces Podéis usar bandos de Play 2 Para jugar a Play 1 Sin problema Los de Play 1 También sirven para Play 2 Pero no para todos los juegos Porque tenían aquello Que detectaba La pulsación De la fuerza Con la que le daba Sean los botones Y no funcionan En todos los juegos O sea yo lo he abierto Por si vais a meter Un mando de Play 1 En una Play 2 Ah y con unos juegos Me funciona Y con otros no Es porque depende del juego Pero normalmente Te suele dejar ¿Vale? Más cositas Ya que tengo por aquí Mandos Más curiosidades Mira Aquí lo que tengo Mira Mando de Scorpion Este es de Mortal Kombat Ahí se ve bien De Mortal Kombat Deception Scorpion es mi personaje favorito De Mortal Kombat De voy a quitar esto Para que rara menos Ahí se verá un poco mejor ¿No? Un poquito sí Scorpion es mi personaje favorito De Mortal Kombat Y oye Yo lo que vi La verdad es que no usa mucho el Macto Pero yo lo vi Y dije Mira un mando exclusivo De Scorpion Y me lo vendieron Tiene un grabado Fatality Por aquí Un dibujo Fatality Ahora venía con un pequeño Comic y todo Incluido Y mi hermano se compró El de Sub-Zero Estaba de Scorpion De Sub-Zero Y de Baraka Ya se compró El de Sub-Zero Pues ahí está Ya digo De la época de Mortal Kombat Deception Aquí lo tengo En su cajita Y otro mando raro Que tengo Y además Suele llamar mucho La atención a la gente Es esto Esto no es una bola Para ver el futuro Ni nada de eso Ahí tiene el logo De Sega Esto es oficial De Sega Mi bola Vamos a ver El futuro aquí De Shadow Del juego De Shadow De Gecko Ahí está Esto lo sacaron Y que puñetas Es esto Pues esto es un mando Vamos a ver Por donde lo agroble Por aquí Porque le tengo sujeto Con celos Esto es un mando Abres la bolita así Y adentro viene Un mandito De Shadow ¿Se ve bien? Es un mandito chiquitito Además Sí, además Es muy pequeñito Es muy simpático Es como un mando Para niños ¿Se ve bien? Sí Sí, como un mando Para niños No sé La verdad Que me llamó la atención Lo vi en En un game A la época Y realmente No lo he usado Mucho Porque No sé Teniendo mandos normales Para que te vas a cargar Una edición especial Sí, pero es que Me hizo gracia La verdad Me resultó llamativo Decir Oye, tiene un mando oficial De Sega Para Play 2 Y encima de Shadow Pues está gracioso No había por ahí O esto es a mí Fallándome Ahora mismo la memoria Porque ya estoy muerta De sueño Un mando normal De Play 2 Que ponía Sega O algo de eso No lo sé O un mando de Mega Drive Para la Play 2 O algo de eso Algo raro Algún tipo de agarración De esa Me recuerdo que había Pero no me acuerdo cuál No, tú Lo que estás acordándote Es de aquel mando de Saturn Para Play 3 Eso sí Que vendían en Que era oficial de Sega Y lo vendían en Japón Tú lo ves Es un mando de Saturn Pero en el medio Tiene botones Select y Start Como los del mando de Play Y arriba Tiene el logo de Playstation Eso Eso es lo que me estoy acordando Y es un mando de Play 3 Que quería haber pillado Uno de esos Te insistí mucho En pillar uno de esos Y no lo pillamos Nunca lo vimos en ningún sitio Sí, los vendían Yo no me acuerdo Además estaba en negro Y en blanco Al final compramos El de Play Sega Que no es igual O sea, es igual Es como un mando de Saturn También para Play 3 Pero se ve que no tiene La misma calidad No me acuerdo de eso A mí me hacía mucha ilusión Eso de tener un mando de Saturn Para Play 3 Que además tenía el logo De Playstation ¿Qué te gustan las aberraciones? Me gusta cruzar cosas De hecho conseguí el mando De la NES Mini Por fin A mí la NES Mini No me interesaba Ya lo dijimos en el vídeo Pero el mando sí Y pretendo estrenarlo Con el Alex Kiss Y mira Clay World De la consola virtual No No se debe hacer eso Me gusta Lo que la gente considera Normalmente es aquilexión Me gusta Mezclar las cosas Hacer imposibles Cosas raras Que no se podían haber hecho Nunca Me gustan esas cosas La gente no considera aberraciones A mí me gusta Cómo acercar posiciones No es acercar posiciones Es vandalizar la historia Es vandalizar la historia Es bonito Ahora son amiguitos Son amiguitos Nadie dice que no Nadie nega su amistad Pero Mi mando de Super Nintendo De Wii De Club Nintendo El juego no está diseñado Ahora no me deja contarlo Así que no lo cuento Pero bueno Ya hemos terminado por aquí Cuéntalo Que digo que mi mando De Super Nintendo Del Club Nintendo De Wii Lo estrené con el Golden Axe De recreativa Me gusta hacer esas cosas Pero consideras aquilexión Me gusta tender puentes No es tender puentes Que si el juego está hecho Para que respondan ciertas posiciones Del mando Y cierto tipo de sensibilidades Utiliza otro mando distinto Resta calidad Me pienso comprar el Retro Genesis Ese raro Para meter juegos de Mega Drive En Super Nintendo Es una mierda Porque básicamente Lo que lleva una Mega Drive Dentro cutre De un chip ¿Para qué quieres hacer eso? Y ya tengo Mega Drive originales Pero y lo divertido Y gracioso que tiene que ser Juegos de Mega Drive En la Super Aunque en la Super Lo único que está haciendo Es conectarle los mandos Y darle corriente al cacharro Pero Tienes dudas Para que encima vaya mal Si fuese bien Bueno Pero si va mal Es un emulado cutre Que te vale Es decir Coger la corriente Y si lo hicieran al revés También Con el juego de Super en Mega Drive Que te gustan las cosas raras Si Me gustan las cosas raras Y mezclar cosas Y hacer cosas imposibles Como un pequeño Frankenstein Bueno ¿Nos dejamos algo de Play 2? No lo sé Yo ni siquiera veo lo que tienes ahí No Los juegos ya están todos Pues entonces creo que no ¿Quieres comentar algo más de la consola? Ya digo que bueno El vídeo final cortito No queda Pero si lo notáis escaso En plan Ay pues no sabéis hablar de desarrollo De juegos raros Y cosas de esas Cuando hablemos con A ver si Rafa se quiere animar Enseñarnos su colección Que nos enseñaremos todo Sí Porque nosotros tampoco estamos Un puesto en ese sentido Sí Es que la verdad es que tampoco Yo no he visto tampoco nunca Por ahí mucho de investigación De Play 2 De cómo la hicieron O la dejaron de hacernos A lo mejor Quien sea más fanático de la consola Dice Ah pues sí Hay datos curiosos Pero nunca hemos visto Por ahí historias raras Tampoco la hemos buscado No hombre yo sí Pero yo de todas las consolas mías Siempre busco cosas Anécdotas No sé La verdad que Play 2 Está ahí Yo creo que Lo que pasa es que todavía No se la considera retro Yo sí Ya empieza a venir gente Hay la Play 2 de mi infancia Todas las consolas Va a pasar raro o temprano Y ya empiezan con la nostalgia Y empezaron a investigar Y a salir cosas ¿No? Betas y demás No betas sí Hay un poco Y anécdotas de cómo la crearon Juegos betas de Play 2 a pata Eso sí A la gente le cuesta considerar Le cuesta considerar retro Porque es que está todavía Basa un game y ve juegos suyos Y muchos además Pero que ya digo Que la consola tiene 17 años Pues bueno Exitazo que tuvo Algunos lo consideran merecido Otros lo consideran merecido Pero vamos Desde luego El que tuvieron a Play 2 En su época Se podía hinchar a juegos Yo creo que merecido Porque supo hacerlo bien Sony Supo hacerlo bien con Play 1 Y supo mantener Ese buen aspecto Con Play 2 Te digo que para juegos Multiplataforma No Porque Prácticamente en cualquier otra consola Lo vais a tener mejor Pero Play 2 Tiene muchas cosas exclusivas Y sobre todo Muchas cosas ocultas Muchos juegazos así Interesantes Además También pasa que muchos de ellos Son reeditados Lo pasa como los de Bill Mike Ray Pero vamos Que tiene cosas interesantes Y nos hemos chipeado Esta Lo garantizamos Porque hay cositas interesantes Sobre todo en Japón Poneos a buscar Yo lo que quiero es jugar Las portátil Pues te va a fastidiar Algún día Tendré que haber De alguna manera Mira A ver si se confirman Los rumores De De esa Play 4 portátil En el E3 Y Bueno Por lo menos Un juego de Play 2 emula De los que han salido De Play 2 casi Están en Play 2 casi Son juegos normales Yo quiero Meter más flora Cosas raras Que no van a ponerlas ahí No por supuesto Si no te lo van a meter ahí Pero bueno No estaría mal No Hiciera Ya Hay juegos de Play 2 Portátiles En vita Oye mira Ahora que se ha puesto de moda Todo esto con la NES Mini Pues mira Podría hacerlo Sony Una portátil de Play 1 Una portátil de Play 2 Pequeñitas Que las puedes conectar a la tele Se llaman PSP y PS Vita No PSP es de Play 1 Y PS Vita Tú puedes meter ahí Los discos originales Pero puedes meter cosas de Play 1 Y PS Vita Pero no de Play 2 En PS Vita hay juegos de Play 2 Pero ¿Cuántos hay? Pues Ahora mismo que recuerde 5 Que recuerde No hay más Hay más Pero si me estás diciendo tú misma Que lo que quieres Me estás diciendo ya misma Que lo que quieres Es jugar libremente A juegos raros y tal Y ahora resulta que la Vita Es una Play 2 portátil Bueno No es una Play 2 portátil Tiene más potencia Pero tiene juegos de Play 2 Ya está Que ya es algo Ya Están Los Jack and Duster En el Jack and Duster Collection Están los Slides Están los Metal Gear El 2 y el 3 Hay juegos de Play 2 Arreditados Y van a sacar Los Vaya Ahora no se me ha olvidado el nombre Coño Este es de Kojima Que mola un montón Los de los Mechas Que me gusta muchísimo Que los jueguen En la combinación de 360 Son os de Ender Eso son os de Ender Que me encantan Y los iban a sacar en Vita Y yo deseando poder jugarlo en portátil Porque había jugado El Collection En la 360 Y me habían flipado Ese es otro Que os podéis apuntar Como interesante de Play 2 Se mueran un montón Son os de Ender Es un juegazo Ahí a ver si Hacemos este vídeo con Rafa Y al final nunca lo sacaron en Vita Y que nos cuente Y nos aconseje cosas raras Que seguro Se conoce muy bien El catálogo de esta consola Y seguro que nos da Muy buenos consejos Pero bueno Bastante Bastante largo Nos ha quedado ya el vídeo Vamos a ir cortando Que luego la gente Dice que los hacemos muy largos Yo creo que ha estado bien Vamos a ir a aprovechar A enseñar todos nuestros juegos de Play 2 Por lo menos los míos Y yo creo que le hemos dado Un buen homenaje A esta consola de Sony Gran consola de Sony Menudo éxito Pero bueno Yo creo que cualquiera Mira podéis decir No a mí la Play 2 no Pero cualquier Seguro que alguna consola De la época Habéis tenido Ya fuera Dreamcast Gamecube o Xbox Y sí Son consolones Sin duda Tanto Dreamcast Como Gamecube Como Xbox Son consolones Pero esta señora de aquí Les pasó por encima a todas En catálogo sí Desde luego En cantidad de catálogo Por algo será ¿no? A lo mejor no le habéis dado Play 2 tanta oportunidad A lo mejor la odiabais Y la seguís odiando Como le pasabas Pero no la sigo odiando No Ellos la siguen odiando Tú ya ¿no? Yo no Tú recapacitaste Y abriste la mente Pues nunca es tarde La adolescencia es una época muy mala Pues eso Yo sí Yo bueno Quizá le tenga más cariño A Play 1 Eso Pero desde luego Con Play 2 No tengo No tengo Pues nada más ¿no? Vamos cortando Voy a eso Esperemos que os haya gustado Ahora pondremos encuestas Ya para las siguientes A ver cuál será la próxima Ya ni me acuerdo Cuál estaba la otra vez Pero bueno Con Play 2 64 Super Nintendo Play 2 que ya no Y Xbox Y Xbox Es verdad Habrá que poner otra Pues por Play 2 pondremos otra Ya veremos cuál No sé si Play 3 todavía es pronto No Play 3 todavía no es retro Pero bueno Ya pondremos alguna por ahí Las de Gemi todavía no Ya veréis la encuesta por ahí en el Twitter y demás Y allí podéis ponerlo Pues bueno Esperamos que os haya gustado Ya digo que si os ha resultado escaso Porque no Que no veis el consejo O lo que sea y tal Pues ya haremos Más cositas Pero de momento Esto es lo que tenemos Contar sobre Play 2 Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!